¡Aló, presidentes! ¿Esto qué coño es? ¿Por qué está esto subido? Señores, dos cosas importantes. La primera, ya me han dicho, es que me ha hecho gracia, porque ¿os acordáis que yo tengo la mano esta desde el día este que hice la clase? Esta de Carmelán, esta rara que hice, ¿sabes? La de pegar puñetazo. Que la tengo jodida, que lo dije. Esto fue hace tres semanas, ¿no? O algo así, la paja. Fue hace tres semanas y todavía tengo molestia y tal. He ido al fisio, ¿sabes? Yo en mi puta vida he ido a un fisio, nunca. He ido hoy. Yo he ido a lo que yo voy de lo de la espalda. Es que no vean, lo digo en voz alta, es ridículo, ¿no? Tengo 29 años y tengo que ir para lo de la espalda, ahora para lo de la mano. Y yo, ¿hay alguien igual de jodido que yo? Entiendo que sí, esto es normal, ¿no? O sea, yo qué sé. La gente tiene problemas, ¿no? Digo yo. Porque es que yo me oigo a mí mismo decir que si el pilate va a la espalda, que si ahora la mano es jodida, tengo que ir al fisio, no sé qué. Y digo, escúchame, un poco exagerado, tío. No sé, espero no ser el único jodido, la verdad. Aquí, entiendo que aquí habrá bastante gente jodida, ¿no? Digo yo. Bueno, pues he ido hoy por primera vez y ya me ha dicho lo que tengo y la gracia me ha dado un poco de vergüenza porque tengo una tendinitis en la mano. Que esto no es nuevo, esto ya lo dije hace unos días, hace unos años me pasó en el gimnasio, haciendo pres de banca, se me fue la barra, bla, bla, bla. Ya lo he contado muchas veces. Y de hecho, en un directo antiguo de YouTube, de cuando yo hacía directo en YouTube, tengo la férula puesta. Tengo tendinitis de Kerbein, que más de uno aquí lo dijo. ¿Os acordáis? Está como un futbolista, pero con el físico de un fumador. Ojalá fuese el físico de un fumador y no fuese peor, que es realmente el que tengo, ¿no? Más de uno aquí dijo lo de la tendinitis de Kurt Cobain, sí. La de Kurt Cobain no, porque entonces estaría jodido, la verdad. Esa tendinitis fue dura. Señores, tendinitis de Kerbein, ¿sabéis lo que es? La tendinitis esta, yo notaba que tenía algo en el dedo y presumía que era tendinitis por la molestia que era y cómo era interno y cómo no era nada óseo, ¿sabéis? Y no sabía diferenciar porque yo no sé cuándo una cosa es muscular y cuándo de tendón, yo qué sé, yo me noto el dolor por dentro y ya está. Bueno, pues el principal movimiento afectado, me hace el tío, el principal... O sea, ¿a ti te molesta haciendo esto? Lo hace con esta mano, es que con esta me duele un poco. Y le he dicho sí muy rápido, ¿sabéis? Y luego, cuando me estaba yendo a mi casa, he pensado, no vea, porque claro, no me lo he pensado. Y me guiña, ¿sabéis? Me hace así, te voy haciendo esto, eres un crack. Entonces, me está haciendo el movimiento ese tal y yo he dicho inmediatamente sí y me he rayado porque ha quedado obviamente hiper pajero, ¿sabéis? Rollo, este es el movimiento y digo sí, ¿sabéis? Como, ahí está, haz don el clavo, ¿sabéis? Mira, ven que te lo enseño, ¿sabéis? Y me he ido como medio rayado. Pero bueno, me ha empezado a hacer unas cosas raras en la mano, me ha dado con una máquina de no sé qué, no sé qué paranoia me ha hecho y el resto del tiempo hemos estado hablando de videojuegos porque el tío me ha preguntado que a qué me dedico y esto es la pregunta rara siempre, o sea, rara no es la pregunta, sino la respuesta porque hay gente como que obviamente no tiene ni putidad de esto y pues cada vez que lo explica es como que se siente un poco raro, ¿no? Sí, tío, no sé, juego tal, a veces me pongo a configurar a los Simpsons, el torrente, ¿sabéis? Como este tío que coño hace con su vida, ¿no? Y ha sido toda buena gente, la verdad, pero bueno, ya por lo menos sé qué mierda tengo, a mí ya ni me duele ni nada, a ver, tengo esto hinchado porque me ha estado haciendo unas paranoias aquí que no vea que me ha reventado la mano, pero me ha dicho que en dos, tres sesiones debería estar quitado, o sea, que perfecto, en verdad, ¿sabéis? Si en dos, tres sesiones esta mierda se me quita, pero ¿tiene sentido que algo que te duele o que te molesta desde hace años se te quiten dos, tres sesiones de fisio? ¿Esto tiene sentido? Lo pregunto de verdad, sin tener ni zorra idea, ¿eh? O sea, si yo llevo acumulando un dolor, obviamente en un segundo plano porque no es una cosa que a mí me haya impedido hacer nada, pero si lo tengo desde hace seis años, voy al fisio y en tres sesiones se me va a quitar algo que llevo arrastrando seis años, guapísimo, depende de lo que sea, a mí me ha dicho porque me ha... ¿Cómo se llama la mierda esta que te ponen un gel y te miran con la máquina y ven exactamente lo que te pasa en el tendón? Gel y máquina, ahí está. Pues cuando ha usado la milenaria técnica del gel y la máquina, se ha visto cómo tenía el tendón, que lo tengo un poquito hinchado, no sé qué, bla, bla, me ha dicho que no es nada grave, que es una tontería, o sea, que no es una cosa preocupante ni nada, que es una cosa, además, muy común porque me ha dicho que la tendinitis esta de Kerbein, que es la del pulgar, que es una tendinitis que tiene mucha gente y una molestia que tiene mucha gente y que no es nada especial y que nada, eso en dos, tres sesiones bien hechas y yo obviamente teniendo cuidado durante estos días, no pillando mucho peso y tal, que se me va a quitar, entonces, pues, de puta madre. Torre Molinense depravado, cámbiate el nombre, ¿vale? Permito aquí, y es la única persona que permito, el mono leproso de Gibraltar, aquí se puede quedar porque ya es un meme, hace mucho que no lo veo por aquí, espero que esté bien, la verdad, pero aquí ya la gente se está motivando, ¿de acuerdo? Entonces, cámbiate el nombre, ¿de acuerdo? Tienes un día, dos días de hecho, tienes, porque no tiene sentido. Y otra cosa importante, bueno, esto no es importante, pero lo quiero contar porque me ha hecho gracia, he soñado una paranoia, ¿vale? Como es normal, y me acuerdo de ciertos detalles, pero es que creo que ha sido un sueño que merece la pena contarlo. Hay un detalle que se me ha olvidado, pero el principal, el central es, estoy en el hiperco, estoy en el hiperco, los que seáis de Fugiro, ¿sabéis cuál es el hiperco Costa Mijas? El hiperco este grande que hay, muchas plantas, que está al lado de, del hermano Dorao, del puente este que hay, tú sabes, al lado de donde había un carrefugante, al lado del colegio este, ¿cómo se llama el colegio este? ¿El Cervantes? No, ese no es el Cervantes, no sé qué colegio es, bueno, da igual, un hiperco, ¿vale? Un corte inglés de toda la vida, pues estaba yo ahí dentro, con un montón de peña, y el hiperco estaba adaptado para hacer exámenes, ¿vale? O sea, el hiperco estaba lleno de mesa y de silla, con papeles, con exámenes y tal, íbamos haciendo exámenes, en plan, yo estaba haciendo un examen en la sección de congelado, y cuando terminaba el examen de la sección de congelado, tenía que correr al pasillo de la fruta y hacer el siguiente, y así, yo estoy agobiado corriendo, haciendo los exámenes, y cuando llego al último, que ha sido antes de despertarme, que, bueno, ahora lo cuento, estaba haciendo el último examen y era un tipo test que lo estaba haciendo al lado del André, estaba el André sentado en plan, dos sillas más para allá, y digo, perfecto, está aquí el André, si hace falta que me copie, pues le pregunto a él, ¿sabes? Y si él necesita algo, pues yo también se lo digo, que yo de hecho, le voy a ayudar más que él a mí, porque yo soy más listo. Entonces, estábamos los dos sentados haciendo el examen y el examen era un tipo test y de repente, el tipo test, todas las preguntas perversos, todas, todas. Y yo todo motivado en plan, y yo me la sé perfecta, ¿sabes? Una pregunta era, continúa la frase, hello, I'm your belly, can you give me some comida? Y había como varias opciones, of course I can, y yo, pero es que es flipante cómo funciona mi cabeza, no me acuerdo exactamente de las opciones, pero había siete opciones por pregunta y las siete distintas, qué puta paranoia, o sea, mi cabeza ha generado un sueño y dentro de ese sueño ha generado un tipo test de 20 preguntas con siete opciones perfectamente redactadas, una de las respuestas era me la pela y yo escribiéndolo me la pela porque yo sabía que el test me estaba vacilando, ¿vale? Pues arriba del tipo test donde se pone el nombre y los apellidos ponía por la cara test diseñado por Byvirus y yo haciendo el tipo test yo pensando, pero entonces el Byvirus le gusta mucho el André, le gusta mucho Versos Perverso y yo todo rayado en plan, esto qué coño es, tío. Y cuando voy a, estoy haciendo el tipo test me lo estoy pasando todo bien, porque me lo he pasado muy bien en el sueño, me ha despertado más y tío, me ha dado coraje, me he intentado, no es broma, volver a dormir para continuar haciendo el examen, tío, te lo juro y ya no he podido, ya me he desvelado y he tomado por culo, tío. Me ha tocado los cojones, tío, porque estaba haciendo el tipo test en plan, todo motivado, venga, ve cuál es la siguiente pregunta, no sé qué, y cuando me despierta le saludo, digo, buenos días, tal, no sé qué, y me dice, ¿quieres dormir más? Digo, sí, sí, me cierro los ojos, digo, venga, pues nada, jornadita de reflexión, tío, dita de reflexión, estas cosas no se hacen, yo jamás lo he hecho, la verdad, entonces pues ahí está, así que yo esta noche voy a estar aquí solo en casa jugando al DayZ y ya mañana hablaremos cuando, bueno, le haya dado una vuelta al asunto, a ver si ella piensa que lo que ha hecho está bien, porque yo creo que no está bien cortarme un examen donde estoy haciendo un tipo test sobre versos perversos. Estoy intentando organizarme porque Starfield es básicamente y esto no lo digo porque haya jugado, sino porque por lo que ya se ha visto durante todos estos meses, obviamente es de Bethesda, así que os podéis esperar, nos podemos esperar viendo lo que hay público, que es básicamente un Skyrim en el espacio, ¿vale? Entonces, ¿esto qué implica? Una serie larga, ¿vale? A mí me da un poco de miedo ahora mismo meterme en una serie larga, depende del juego, si el juego me mega ultra flipa, pues no me importa, me da igual, pero yo ya dije que después de la pateada que le metimos a los celdas y tal, como que quería cositas más cortas, este verano nos hemos dedicado a hacer cosas cortitas de un día, de dos tal, pero Starfield va a ser meterse en un follón gordo, yo aviso, ¿vale? Ya veremos cómo me organizo porque yo no solo voy a hacer Starfield, hay un montón de cosas más que hacer, ya tenemos fecha del torneo de Black Ops 2, ya hay fecha, no voy a decirla todavía porque es como una primera aproximación, pero bueno, ya hay fecha, no va a ser tarde, va a ser dentro de muy poco, entonces pues estoy con otras mil cosas y me quiero organizar para no solo hacer Starfield, pero os aviso de que esto va a ser una cosa densa, ¿vale? Para gente que se crea que el Starfield a lo mejor es una cosa de tres directos, no, 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 es una cosa de tres, no, de diez, de quince o de veinte o de treinta directos, o sea, ya depende de las horas que tú le quieras meter, lo intercalaré porque estoy intentando, es que vamos a ver, hay varias cosas que quiero hacer, la primera, que creo que esto va a pillar a la mayoría por sorpresa porque es una cosa un poco random, me molaría, es que Masi se va, el sábado se va ya a Madrid y pues no volverá en yo que sé cuánto tiempo, ¿vale? Ya terminó el verano, pues Masi ya se pira a Madrid y hace sus cosas, me gustaría pasarme con Masi el Valiant Hearts, ¿vale? Que a lo mismo pensáis que es un juego un poco random para pasarnos los dos, para nada, el Valiant Hearts es un juegazo brutal, además es muy cortito, es un juego de la primera guerra mundial, si no recuerdo mal, de un hombre con un perro en la primera guerra mundial, o sea, típico juego de llorera extrema, yo no me acuerdo de nada, la verdad, lo jugué hace 12 años cuando salió, 10 años, no me acuerdo, es de Ubisoft, ¿no? o lo publicaba Ubisoft, no me acuerdo, y creo que es un juego muy guapo y que a Masi le puede flipar, entonces voy a intentar organizarme y voy a intentar organizarme con ella, es muy poco probable que lo podamos hacer esta semana, molaría, pero muy poco probable porque tú sabes, cuando quedan pocos días ella también ve más a la familia, de hecho, pues para eso es ahí, o sea, yo voy con la familia, está en el cine con los padres, duerme en casa los padres, en fin, esto se va a hacer complicado pero lo voy a intentar, pero ¿os molaría? ¿os molaría o qué? Como serie, como serie no, como miniserie, creo que literalmente un día, ¿cuánto dura el Valiant Hearts? Es que es muy corto, creo que en un día te lo puedes terminar, ¿eh? Valiant Hearts, ¿cómo se escribe? Valiant Hearts o Hearts, 6 horas y, ah sí, esto te lo pasa en un día, esto para adelante, sí, sí, por eso, por eso, por eso, con ustedes dos me mola todo, gracias tío, luego te paso el paypal este de 5 eurito por el comentario bueno del chapa de Vital Hate, 6 horas y media ponen main story, esto te lo pasa en nada tío, y luego hay otro, Valiant Hearts, Coming Home, que no sé qué coño es, será un DLC, pero esto dura 6 horas, que teniendo en cuenta mi habilidad, pues pueden ser 2 y media, 3, pero bueno, es un juegazo, para los que no lo conocéis, de verdad, lo vais a flipar, porque el Valiant Hearts es un puto juegazo y muy emotivo, es el típico que te mete en el pecho fuerte, mira, aquí hay un trailer, ah no, esto es un análisis de 3D Juego, bueno, da igual, algo es, mira, 2 o 3 días, que no, que no, que 2 o 3 días, ni polla, pum, pum, que no, que no, ni de coña, 2 o 3 días, se ve así, mira, este es el estilo visual que tiene, es que, y yo no ve si va a llorar esta chavala, tío, es que me están empezando a venir flashazos, va a llorar muy vasto, va a llorar muy vasto, muy vasto, muy vasto, muy vasto, no sabéis cómo te pega esto en el pecho, eh, es de un tío que viene en paz y le dice, escúchame a la mili, a la mili no, es un poco más chungo que la mili, a la primera guerra mundial, tal, se despide de la mujer, y va a la guerra, y nada, y en la guerra, es que son varios personajes, y en la guerra conoces a un perro, en fin, ya podéis, más o menos, ¿sabes? hacer una idea, del tipo de juego que es, y del rollito que lleva, eh, y esto, yo sé que, ella lo pasará regular, porque el final es un juego emotivo y tal, pero sé que le va a gustar, porque es su rollo también, ¿sabes? y es el mío, porque yo me lo pasé hace un montón cuando salió, y me acuerdo que me flipó, y lo bueno, es que como tengo una memoria de puta mierda selectiva, ¿vale? que me acuerdo del truco de quitarte la policía en el San Andreas, R1, R2, L1, R2, arriba, ojo izquierdo, derecha, arriba, ojo izquierdo, el de las armas, no me acuerdo, pero no me acuerdo de esto, o sea, entonces de puta madre, lo podemos rejugar, ¿vale? Hitler se encontró un perro en la primera guerra mundial, y que quiere, o sea, y que quiere, no, me refiero, eh, se lo encontró, y es el mismo que tuvo después cuando se pegó el tiro y tal, ¿es el mismo? ¿es el mismo que él mató? No, no, hombre, no puede ser, coño, entre la primera y la segunda guerra mundial, vaya pregunta de mierda, el puto perro, eh, vale, vale, pues perfecto, guay, el otro día me saltó en YouTube, estaba todo incómodo, porque estábamos allí de vacaciones, estábamos en el restaurante, y mientras venía la comida, pilló el móvil, porque como teníamos wifi en todos lados, que era la puta polla, y me salta un vídeo recomendado, de un discurso de Hitler, pero como todo bien grabado, típico vídeo rarísimo, de esto que salió hace poco, de un discurso que dio Hitler, hace no sé cuántos años, súper bien grabado, como remasterizado ahí, y yo le di en plan, esto que coño es, y empecé a verlo, todo interesado, y cuando pasó el de este por el lado, dije, escúchame, esto está quedando rarísimo, la verdad, momento 2013, me salió lo mismo, ¿ves? esto es lo típico que te sale a Anu, Anu, te salió que era un vídeo, es que no sé cómo era, tío, era él hablando, no salía un tío, es que además, como hablan en alemán, pues yo no me entero, y los subtítulos no eran en alemán, no sé en qué idioma eran, a lo mejor en inglés, es que no me acuerdo muy bien, estoy completamente fumado, tío, está hecho con IA, ¿qué dices? Vamos a ver, ¿esto lo puedo poner yo aquí o no? Sí, obviamente, Hitler, a ver, es que me van a denunciar el directo ya los alemanes, tío, porque siempre que han salido aquí en el red, y que salían a veces memes, y estaba la esbástica, me lo denunciaban, Hitler discurso, no, ahora no me sale el vídeo aquí, ahora no me sale el vídeo, bueno, da igual, era un vídeo de esto que salió, que lo subieron hace dos años, y era como un discurso raro, bueno, da igual, no sé por qué estoy contando esto, la verdad, da igual, búscalo en el historial, en el historial, ¿tú sabes lo que yo veo YouTube? O sea, hay alguien aquí, igual de fricazo que yo, o sea, yo me meto en el historial, y hay una de cosas más random, tío, me da hasta vergüenza enseñar, pero por la cara, ¿eh? Esto está en mi historial de YouTube, DJ Khaled diciendo gilipolleces, parte 2, y yo estoy viéndolo cagando, ¿sabes? A ver, puede ser este Juan, a ver Dani, este era, este era, exactamente, este era, el que estaba lloviendo ahí, en el restaurante, está despedido, yo no encuentro ni mierda en el historial, no, yo en el historial, o sea, tengo tanta mierda, súper random, porque claro, yo le doy un vídeo, y a lo mejor lo veo tres segundos, y lo quito, entonces tengo el historial lleno, 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 lleno de mierda, tío, qué friki soy, chaval, qué loco, y yo, mira, os voy a enseñar, qué basto, parece mentira, parece un meme, vosotros creéis que yo, yo que sé, que soy un posturita de talento, lo que sea, este es mi puto historial, Roger Clark hablando de ese Arthur Morgan, qué motor gráfico usa Rockstar, física de la euforia, Alex el capo borracho, directo borrado, Arthur siendo comediante ocho minutos, la cinemática más graciosa de un Death Nightmare, Red Dead Redemption, un Death Nightmare launch trailer, Red Dead Redemption, y yo, y yo, y yo, qué basto, qué basto, tío, este vídeo es brutal, este me lo he saltado porque lo quiero enseñar, este vídeo se llama Hello There, Woohoo, increíble, tío, contexto, un tío está andando hacia su vecino, grabándole con el móvil, diciéndole que le ha visto plantar droga en su garaje o no sé qué, típico puto colgado, ¿vale? y el otro, el amenazado, se acerca a él grabándole también, este es el POF, es que esto es aleatorio, tío, que será la madre, entiendo, de este tío, o la novia, y de repente, como el otro está hasta la polla del vecino, y está rollo vacilón, pues voy a grabar a tu madre también, y hace, woohoo, y la tía, hello there, es que es súper aleatorio, tío, y yo, ¿qué ha pasado? ¿esto qué coño es tú? y encima toda buena gente, la vieja de fondo, tío, hello darling, hello sweetheart, a ver, ¿esto qué es? este es el bueno, parece un NPC del Oblivion, tío, es verdad, oh, qué bueno, tío, tengo, no es broma, de verdad, porque allí, en Maldiva, había mucho tiempo libre, ¿vale? mucho tiempo de no hacer nada, más si se ha puesto a leer, yo no sé leer, entonces yo no me he llevado libros, y os voy a contar lo que he hecho, os vais a reír, ¿vale? Me da mucho, pero mucho asco, muchísimo, ya he llegado a unos niveles fuertes, mi cuenta de Twitter, o sea, mi cuenta de Twitter, no como tal mi cuenta, sino mi timeline, ¿sabes? mi, lo que me sale, o sea, nada más que veo, mierda, ¿vale? me he hecho una cuenta secundaria, ahorraos el chiste, me he hecho una cuenta secundaria, que estoy usando, simplemente, o sea, os digo, queréis saber la roba, es que si me empezáis a seguir ahí, me vais a dar por culo, pero bueno, da igual, porque yo esa cuenta, solo la uso para leer, pero bueno, da igual, la cosa es, mi única forma de enterarme, bien, rápido, ¿sabes? de manera inmediata, del mundo del videojuego, o por lo menos, si alguien tiene otra forma que me la diga, pero es que es el puto Twitter, ¿sabes? o sea, no, no, no sé cómo coño me puedo enterar, de filtraciones, de rumores, de análisis, de noticias, Reddit, pero Reddit, ¿cómo? ¿en qué subreddit se habla mucho de, no sé, es que la, para mí la forma más cómoda, más inmediata, más directa, es que es el puto Twitter, es la polla para eso, ¿qué pasa? que yo mi cuenta, la tengo como envenenada, por así decirlo, ¿me entendéis? mi cuenta de Twitter de toda la vida, que es con la que sigo, a todo el mundo de Twitch, de internet, no sé qué, que también sigo a gente del mundo del videojuego, pero, está como contaminada con salseo, y puta gilipollece, que no me interesa nada, ¿vale? Entonces, tengo dos opciones, o empiezo a dejar de seguir gente, o, digo, me hago otra, hermano, me hago otra puta cuenta, me pongo cualquier mierda de arroba, sigo a 40 cuentas, que son, IGN, eh, yo qué sé, Game Informer, PC Gamer, Xbox, Sony, Nintendo, no sé qué, sigo a todo el mundo, y así me entero, lea la luz, ¿qué ha pasado? Y si silencia a la gente, de la, ¿a cuánta gente sigo en Twitter? Te metes a tu Twitter, vas a listas, pones los arroba que quieras, le ponen nombre a los videojuegos, y ya está, un momento, espérate, yo sigo a 417 cuentas en Twitter, puedo ver, ¿dónde se puede ver a cuánta gente tiene silenciada? ¿Hay forma de verlo? El Sponship of, eh, más opciones, configuración, privacidad, privacidad, ¿dónde coño está? Privacidad y seguridad, silenciar y bloquear, cuentas silenciadas, no me sale cuántas son, ah, esto se podía ver en el móvil, ¿no? ¿O qué? A ver, os lo digo, ¿vale? Privacidad, silenciar y bloquear, hostias, a ver, claro, es que esto no es solo cuentas silenciadas que yo tengo de la gente que sigo, sino en general, 2.168 cuentas silenciadas, ¿vale? O sea, tú imagínate, ¿de acuerdo? Pero ya no solo de gente, porque esto es, esto ya ha parado, porque yo ya no leo el Twitter, o sea, yo ya no leo las notificaciones, pero cuando leo Twitter y veo a alguien que me suda la polla, que me parece un puto subnormal, yo automáticamente lo silencio, digo, no quiero leer a este tío, que no me salga aquí nunca, ¿vale? Entonces, yo tengo a más de 2.000 cuentas silenciadas, y como estoy hasta la polla, digo, y yo me voy a hacer otra cuenta, ¿vale? La cuenta, ¿la queréis ver? Es que seguro que os hace gracia, tío. La cuenta se llama, un momento, oh, tío, es que el perfil os va a hacer gracia, yo me he hecho la cuenta, sabiendo que algún día lo iba a decir, entonces como que todo forma parte del lore, ¿vale? La cuenta se llama, juegos, juegos enjoyer, ¿vale? Me he hecho una cuenta con un arroba de niño de 14 años, se llama, arroba, juegos enjoyer, solo la tengo en el móvil, en el ordenador no la tengo puesta, meteos a verla, por favor, decidme que os parece el perfil, meteos a verla, tío, está guapísima, tío, a ver, ¿me puedo meter aquí? 250 seguidores, que basta, muchas gracias a todo el mundo, bueno, por lo que quería decir, era que allí, en Maldiva, durante los momentos típicos, de estar tirado en la puta maca, sin hacer nada, pues yo me hice esto, me puse a seguir a cuentas de videojuegos y tal, y me he puesto a ver noticias de videojuegos, porque no me enteraba, por ejemplo, ha ocurrido la Gamescom, la semana pasada fue la Gamescom, no me enteré, es que no tengo forma, porque yo ya me quité el Twitter del móvil, yo pensaba, tío, no me estoy enterando de nada, y realmente a mí me interesa esto, ¿sabes? Ah, por cierto, ¿cómo hago lo de Anus? ¿Cómo has dicho que lo haga, tío? Te la van a suspender, ¿por qué? Pues malón, bueno, pues malón, lo sigo porque me gusta lo que hace, ¿qué coño pasa, tío? O sea, a ver si no puedo seguir, no sigo prácticamente nadie, sobre todo videojuegos, IGN, Kotaku, GameSpot, Polygon, Shaq News, Xbox, PlayStation, Nintendo España, Rockstar Game, Nintendo América, Call of Duty, Electronic Arts, Konami, Treyarch, Minecraft, PC Gamer, Rockstar Support, por la cara, Ubisoft, Xbox España, El Kojima, Ale, El Capo, Assassin's Creed, Becedda, Becedda Game Studios, Nintendero, Gaming Detective, El Analista de B, Mangel, Baiti, esto no son de videojuegos, bueno, sí un poco, es que cuando, gente que habla de videojuegos, o que tuitea sobre videojuegos o algo, ¿sabes? Steam, Warner Bros Game, Noticias Play Station, GTA Out of Context, GTA News, Jake Valdino, que este tío es el de Game Ranks, que este me gusta, que filtra cosas de los GTA, Charlie Intel, que filtra cosas de los Call of Duty, Pop Malone, 5M, Rockstar Carriers, que esto es una cuenta que tiene Rockstar para anunciar cuando hay puestos de trabajo, ¿qué coño hago yo? Siguiendo a esta gente. Digital Foundry, Naughty Dog, Killaz, Insider Gaming, y Becedda Español, cosas de videojuegos, o sea, debajo de mensajes pone listas, ajá, vas arriba, y pone un cuadro con un más a la derecha, ajá, y ahí metes todo. Puedes dejar la lista abierta para que la gente entre y la use. Entonces, ¿me borro esta cuenta o qué? ¿Sabéis lo bueno? Y yo, ¿alguien de aquí también estaba hasta la polla como yo del puto para ti raro este que sale a la derecha? ¿De esto de aquí? ¿Sabéis que lo he bugueado? No sé cómo. Y yo, os digo el truco, crearos otra cuenta de Twitter, cuando la creéis, os dirá que si queréis el para ti, le dais a que no, volvéis a la otra, ponéis Belice y ya no sale nada. Os sale la mayoría del tiempo Trump, porque Trump siempre está liándola, o Trump o otra cosa. Y si no, es que no la puedes quitar. No lo puedes quitar. Y yo me he bugueado la otra sin querer y ya no veo mierda aquí. Y estoy todo contento. ¿Sabéis? Dale RT a ciertas cosas de juego para nosotros. Pero yo, vamos a ver, señores, yo esta cuenta la voy a usar para leer. ¿Vale? Y cuando yo lea, me lo guardo aquí y lo comento en directo. ¿Qué queréis que use la cuenta para informar a vosotros? Pero tú, ¿quién te crees que eres? No, hombre, no, pero en serio, no lo voy a usar para eso, ¿sabes? En plan, la uso para leer, me lo guardo y comentamos aquí en directo durante un ratito, como mucho, pues yo que sé, tampoco hablo mucho de estas cosas, dos, tres horas, pues hablaremos de todo lo que he visto y ya está, pero la cuenta la uso para leer, no para retuitear, para que tú te enteres por el tuit, te enterarás aquí, digo yo, es que si no, ¿cómo gano dinero? Informa, Matías. En fin, vale, pues con la lista esta te puedo hacer aquí, ¿no? El que es videojuego, LOL España, anime, ¿esto qué es? Bueno, da igual, ¿esto qué es? En vez de tú leer tu timeline, lees tu lista, hay una extensión para Google con la que te la puedes quitar, lo he intentado mil veces, tío, sé que hay una extensión que tú la configuras, pones una, ¿cómo es, tío? Pones una excepción en el propio código de la extensión y entonces se te quita el para ti, yo lo he intentado, no me funciona, tío. No, yo he hasta he tuiteado coñete y no me ha funcionado tampoco. Dicen que tuiteando la palabra coñete y dándole a intro, tuiteándolo y tal, se te quita el para ti, pero yo lo hice y no se me ha quitado. Así que nada, yo lo he bugeado no sé cómo, así que de puta madre. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahora ya puedo decir mierda, ¿vale? Tengo, ¿queréis ver, queréis que haga una captura de la, toda la cantidad de mierda que tengo aquí guardada? Bueno, si la puedo enseñar aquí, tío. Mira, estas son todas las mierdas que me he guardado para hablar hoy. Está aquí en esta carpeta, ¿vale? Muy vasto. Muy vasto, tú. Muy vasto. Así que nada, hoy, dígita de charla sobre cosas que hay que ponerse al día con un montón de mierda, ¿vale? Ese va a ser el dígita de hoy. Y cuando encuentre el hueco que ya se me haya pasado un poco el hype del Starfield y ya no tenga ansiedad de jugarlo todos los días, iremos intercalando entre el Starfield y los Simpsons, ¿vale? Y... estamos hablando también de lo del Don Starfield, que hay un montón de mierda. Estoy con el torneo este también, en fin, ya iremos viendo, porque ya te digo, vuelta a la rutina, empieza septiembre y yo soy de los que a veces siente, tío, ¿no os pasa a vosotros que con septiembre como que sentí que ha empezado el año nuevo? Hay mucha gente que le pasa esto, ¿no? Que como que el año nuevo no es en diciembre, sino que al volver, termina agosto, empieza septiembre y tengo como una sensación de, vale, empiezo un nuevo ciclo, ¿sabes? Empiezo el curso, por así decirlo. En Chile es así, en Chile que va a ser así, ¿qué te estás diciendo? En Chile el año empieza cuando diciembre, ¿no? No somos cayetanos, pero que no, que no, a mí estudiando me pasaba lo mismo. Cuando terminaba agosto y tal, en la carrera y en el bachillerato, empezó a pasar más o menos en el bachillerato, pero acababa agosto, empezaba el año de la carrera y decía, venga, pues empezamos el año, ¿sabes? Y en verdad, porno, mentalidad de año fiscal, ¿qué dice, coño? Bueno, da igual, tengo aquí un montón de mierda de las que hablas, ¿vale? Así que vamos a ello. ¿Qué me iba a hacer yo? Absolutamente nada. ¿Yo tengo cena hoy? Creo que tengo cena hoy. Sí, creo que sí. ¿Me debería tomar un paracetamol? No, en verdad, porque solo tengo moco, yo ya no me siento mal ni nada, así que toma por culo, no me voy a empastilla, ¿vale? ¿Esto qué coño es? Ah, esta es Vicky, ¿no? O sea, esta chavala, a mí me suena, me suena de dos cosas, de, bueno, me suena de una que va a todo relacionado, esto va a sonar muy raro, ¿vale? Pero no os preocupéis, no es nada raro, me suena de un ascensor, te lo juro, me suena de los England, que estábamos en México, y me suena de algo, de que entramos al ascensor y te lo juro, sé que suena raro, estaba ella con una amiga y no sé qué coño, es que era algo de que íbamos a una planta y nadie se enteraba dónde va, no me acuerdo, era algo raro, y luego, ya en los England B, que era la chavala que estaba nominada y todo el rollo, ¿sabes? Con Illo Juan, me suena, los dos hacen competencia de frente, sí, estaría chingón, güey, pero ese Illo Juan, estaría interesante, pero pues tendrá que, o sea, ¿cómo le hablo a Illo Juan, güey? Hola, yo te conocí en el elevador del hotel de Los Islantes. ¿Ve? Y yo, ¿por qué no acordamos los dos de esto? Es rarísimo, por la puta cara, o sea, fíjate que, fíjate, si es un momento, es un momento tontísimo de entrar a un ascensor y mirarnos todo rayado en plan, pero ¿dónde vamos? Es que no, porque estábamos todos perdidos y se acuerda también. ¿Te acuerdas de mí, güey? Y ya. Sí, 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 me acuerdo, si lo he dicho antes de ver el clip, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, tío. No fue incómodo ni nada, de verdad, yo estaba con el visto, yo estaba con el visto, tío. Entramos el visto y yo al ascensor y ella estaba adentro y fue en plan, ¿qué pasa? No sé, ¿dónde vamos? Esto no funciona y ya está. Y luego adiós, punto, ¿sabes? Mi total interacción con esta persona. Ya está, en plan, cero, pero me acuerdo. ¿Esto qué es, tío? Alguna fea como un demonio, pero que fume por el coño por el ama de Murcia. Entonces, que fume por el coño, ¿qué es esa expresión? Alguna fea como un demonio, ah, vale, que tiene un podcast que se llama Frente a Frente y yo, ¿sabe lo que me había pasado a mí? Que era mi típico momento de no escuchar, tío. Yo tengo un problema, de verdad, no es broma, y me lo noto últimamente de déficit de atención hardcore, ¿sabes? Muy hardcore, tío. Y me pasa solo en directo, de verdad que no me pasa, en persona no me pasa, ¿vale? En plan, a mí me está hablando quien sea y yo te estoy escuchando. Pero en directo me pasa un montón porque como estoy pendiente de mil mierdas, no sé muy bien por qué, obviamente estoy en directo, no estoy relajado en mi casa solo, pues, es eso, ¿sabes? En plan, me ponéis un clip y yo lo pongo, lo pincho, está reproduciéndose, se supone que tengo que prestar la atención al clip, pero yo ya estoy leyendo el Chávez, qué tontería decir, y de repente uno dice, ¿has visto que mi abuela se ha caído por la escalera? Y ya pienso en su abuela, y yo, hostia, se ha caído por la escalera, y el clip de fondo, reproduciendo, se sabe, yo, se ha caído por la escalera a la abuela, ¿y por qué? Y de repente miro el nick, ¿sabes? Le doy click, miro la foto de perfil por la puta cara, me distraigo, y el clip, y termina el clip, y digo, ¿qué ha pasado? pues, me pasa mucho. Polla con las dos manos, pero sí, sí, yo tengo aquí los siguientes invitados apuntados también, y el concursillo pues se seguirá haciendo, volverá, y de puta madre, porque hay cositas, ¿vale? Me molaría hacerlo ya prácticamente, en realidad, ¿no? Me molaría hacerlo la semana que viene, tío, ¿por qué no? Que estoy pensando cuándo hacerlo, y por qué coño voy a esperar más, ¿no? En plan, semanita que viene, ¿no? Yo tomo por culo, el fin de que viene quizás, el día 9 o 10 de septiembre, un sábado, un domingo, un concursillo, de chill, se podría hacer, Perfectamente. Es que este fin es Starfield, por eso lo digo, ¿vale? Como este fin es Starfield, pues yo estaré con el puto Starfield, así que la semana que viene lo podemos hacer, ¿vale? Porque lo tengo todo aquí perfecto, todo preparado, o sea que genial, ¿vale? El negro, yo al negro le he invitado, creo que dos veces ya, al concursillo, y en clips y tal, también lo he dicho muchas veces, entonces si al negro le apetece que venga, si no le apetece que no venga, o sea, sin ningún tipo de problema, a mí me haría ilusión, hombre por supuesto, que me haría ilusión que viniese el negro, tío. Yo tengo apuntados, aquí, Suzy Rocks, que es, que lo dijo hace un montón de tiempo, Forista, Maribel, que es mi madre, que yo no sé, mi madre lo dijo de coña, yo quiero, ¿os acordáis? Era, no me acuerdo en qué concursillo era, que mi madre me empezó a hablar por WhatsApp, diciéndome que quería jugar, pero claro, yo no sé si esto es la típica tontería de mi madre, o lo dice de verdad, no tengo ni idea, ¿vale? Elvira Yuki, menos 13, que yo creo que no le había invitado porque me voy a arruinar, Polispol, Marcos y Canecro, esas son las personas que yo tengo aquí apuntadas, que me han dicho que quieren venir, o que lo han dicho de alguna forma indirecta en su directo, lo que sea, esta es la gente que yo tengo, esto me da para dos concursillos, porque toda esta gente no da tiempo en uno ni de puta coña, y aparte que voy a seguir haciéndolo con vosotros, ¿sabes? Ah, Subane también, es verdad, que además Subane me habló hasta por privado, tú, y no le he apuntado que soy gilipollas, pero como me habló y estaba yo fuera, ahí está, guardado. ¿Quién más, tío? Es que no sé quién más, la verdad. Anug, ¿tú quieres? Pero no hay ninguna pregunta de Rajoy, ¿eh? Te lo digo por si, por lo que sea, esto te echa para atrás. No hay ni una puta pregunta de Pedro Sánchez, ni de Abascal, ni de Feijón, ni de nadie. Entonces, si por lo que sea no te motiva mucho así, pero bueno, para que tú seas consciente, ¿vale? El Fólagor, ¿el Fólagor quiere? Y yo, ya me estáis troleando, ¿no? ¿El Fólagor? El Fólagor, el Fólagor, si no me habría enterado, ¿no? Ah, no está en un puticlú, tú. Opinión, seguimos. Digo, a lo mejor está roleando en el pétalos, pero ya veo que no. Ah, el de Grefg también, pero el de Grefg creo que... No, no creo, creo que no le apetece, yo creo. Yo lo voy a guardar. Y ya iré yo avisando o lo que sea, ¿vale? Podrías hacerlo de las parejas, yo no me dedico a esas cosas, yo me dedico al puro entretenimiento, sobre todo en el sector del videojuego, y yo todo ese tipo de cosas de tal, no voy a hacerla, ni tengo interés ninguno, estoy contento con lo que me dedico, y no pienso meterme ahí, el que se quiera meter que se meta, pero yo no quiero hacerlo, ¿vale? Así que nada, dejarse de tontería, si puede ser. El Mangel y yo, hablando de Mangel, he hablado con él hoy sobre la gala de los Game Awards, ¿vale? Yo no lo voy a confirmar porque todavía estamos en agosto y quedan cuatro meses para diciembre, bueno, tres meses y medio para la gala, pero en principio, no me pongáis al Drake que está así agachándose, en principio, este año, gala de los Game Awards presencial aquí en mi casa con el Mangel, ¿vale? Creo que esto es el día 7 de diciembre, es cuando es la gala. Este año, en principio, repito, el Mangel se vendrá para acá y haremos la gala los dos, ¿vale? Así que al hospital otra vez. No, pero vino, vino, este año, vino 100%, ¿eh? O sea, este año yo quiero que ese directo sea el directo por el cual me van a banear por primera vez en mi vida. Quiero que sea el primero. El primer directo por el cual yo acabo baneado. ¿Alguno me lo podéis explicar esto? Del stream de Ibai de hace unos años. Bueno, Canegro, tío, muchas gracias por jugar conmigo, la verdad. Ah, hasta risas, coño. Va, vamos a hostear a alguien antes de irnos, ¿no? ¿Quién te da buena pinta? Elíjelo tú, coño. Para quiera que esté buena, ¿no? ¿No? O no funciona así, Twitch. Bueno, Canegro, tío, muchas gracias por... ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Cómo es el Twitter de Marta? Directo. Ahí está. No se puede permitir. Lo siento mucho. No lo voy a permitir. Chivato, ¿qué os creéis que ya no lo ha visto? Se lo habrá visto siete veces u ocho, ¿eh? ¿Qué más iba a decir? Yo creo que ya está. Toma por culo. No tenía yo absolutamente nada más que decir. Voy a beber agua porque tengo la garganta hecha una puta mierda, tío. No sé muy bien por qué. Escúchame, ¿qué te ha pasado? ¿Te has dado un embolio o qué? Pum, manejo. El yuste. No sé si el yuste... Bueno, ¿no dijo el yuste que no quería? ¿Que le daba vergüenza o no sé qué polla? Puede ser. ¿No dijo yuste que no quería venir al concursillo porque le daba corte o me lo acabo de inventar? Es que creo que me lo pasó alguien de aquí, me dijiste, y era en un clip y salía él diciendo que sí, que le mola el concursillo pero que no quiere porque le da vergüenza. Dijo que no quería. Vale, pues ya está. Pues ya está, pues ya está. Toma por culo. Jagger, pero Jagger no... Yo estoy leyendo el nombre que me decís vosotros porque yo, ya te digo, en plan, a mí realmente me la pela, ¿sabes? O sea, no me la pela, tiene que ser alguien que coño, con el que yo tenga también un poco de relación o que lo conozca, yo que sé, lo que sea, ¿no? pero Jagger no... O sea, si quiere venir de puta madre pero Jagger no está haciendo nada, ¿no? Yo creo. Jagger, yo obviamente le voy a invitar al torneo de Black Ops 2 pero obviamente yo no sé si dirá que sí, espero que sí, a mí me da pela que no haga directo ni nada, o sea, me da igual. De verdad, ya estuvo el año pasado en el de Modern Warfare 3 y él en esa época sí que hacía directo, yo este año se lo voy a volver a decir pero por ejemplo, este año él no está haciendo directo porque no haga, o sea, el torneo no es para que lo streamee, el torneo es para que juegues y te sale de la polla y si no, pues no juegues, ¿sabes? Que tampoco, o sea, que no juegues, que no streamees, que me da un poco igual. El chuso, es que tío, yo me voy a apuntar, mira, esto es gente que me ha dicho o que ha dicho en algún momento que le apetecería y gente que a mí me molaría pero que no ha dicho nada y es verdad que el chuso, el juja ya vino, el juja vino de hecho al primero, ¿puede ser? ¿o no? ¿Juja no vino a el primer concursillo? El Richard Betacode me fliparía también, si le apetece estaría muy guay, yo me apunto gente, tío, y yo ya cuando tal iré como tirando, ¿sabes? iré diciendo oye, ¿te apetece? tal, bueno, es que en verdad me da un poco de corte pero bueno, da igual, Jordi Wilde, yo estaría guay pero el Jordi Wilde se toca la polla con las dos manos, el Jordi Wilde saca una orilla cuando sea, ¿verdad? ¿no? Yo creo, si el Jordi Wilde está, si llega el verano el hijo puto y dice, no, yo es que necesito un descanso mental, me voy a pegar tres meses y medio de vacaciones para resetear, Jordi Wilde, cojones, que te gusta mucho tocarte los cojones, luego me dice Milagete que me toco los huevos, anda que tú, toca todos los huevos, vaya, no es que para la salud mental yo, tres meses de vacaciones, Oslo, sí, ahora yo, ahora yo, ahora yo, tú no te preocupes que yo ahora cojo al Oslo y le digo que venga el concurso, ahora el Oslo me va a decir a mí que sí, ahora el Oslo va a quedar conmigo una hora para hacer algo, yo quedé con el Oslo en 2018, 2018, me acuerdo perfecto, tío, yo estaba recién llegado a Madrid viviendo allí, uf, Dios me libre, de volver a hacer eso, estaba yo recién llegado y hablamos, porque la primera vez que el Oslo y yo quedamos cuando fue, tío, nos liamos en el retiro, que fue en plan esto no va a ir en serio, tal, no sé qué, fue una tarde tonta y luego quedamos para ir a una Japan Weekend, o sea, es que esto de verdad lo que es la vida, y me acuerdo que luego dijimos de grabar un vídeo los dos, jamás lo grabamos porque era imposible quedar con él para nada, imposible, porque el hijo de puta llevaba una vida, tío, de levantarse a las nueve de la noche que era en plan, yo, pero esto qué cojones, era imposible, pues nunca grabamos nada porque nunca hubo cojones de quedar, o sea que tú, imagínate, la última vez no fue el directo montando el Lego, la última vez que yo estuve en directo con él, no me acuerdo, yo creo que serían 14 días, mi última interacción con Orslock en directo creo que fue esta, esto, tío, tú vas para el aeropuerto, yo es que no paso por ahí, yo es que tengo que ir al norte, pero el aeropuerto me pilla a tomar por culo, yo voy ahora para antes del aeropuerto a recuperar mi luz y luego voy a mi cabaña que la tengo perdida en el bosque, a ver si apaño algo, Orslock, te voy a preguntar una cosa, ¿vale? ¿tienes un cuchillo? Necesito un cuchillo, no, bro, ahora voy a poner, ¿sabéis lo más penoso? que el primer tiro lo fallo, tío, y lo tengo literalmente medio palmo, hermano, pues fallo el primer tiro, Es lamentable Lo sabía Lo sabía Y aún encima se lo doy, tío Es que es lamentable Mira, cuando me lo tira Ahora voy a poner Sí, era de aviso, era de aviso El tiro era de aviso Pero es imposible A Lolo es imposible Aparte yo creo que ni le va a petecer O sea, no creo que le haga especial ilusión O que le haga gracia Porque ya te digo Como está tan fuera de esto Yo creo que no Que para tomar una birra O fumarte un porro vale Pero para jugar O sea, para hacer esto no creo La verdad Spursito molaría Y ya ves Bueno, da igual Señores, nombres hay mil millones Y a mí me molaría con mucha gente Yo me apunto aquí y tal No sé qué Me voy a guardar esto Y ya iremos viendo Pero que sí, sí Hay un montonazo de peña Que a mí pues me haría ilusión Si les apetece y tal Además creo que es algo guay Porque como no requiere Ni moverte de tu puta casa Y es un puto discor ¿Sabes? En plan Pues por mí Perfecto Bueno, da igual Señores Empieza lo bueno ¿Vale? Empieza lo Vamos a ver ¿Por dónde empiezo, tío? O sea, ¿por dónde empiezo? Señores Ahora mismo voy a ser Literalmente Meristation ¿Vale? Tengo aquí Una cantidad de mierda Que ha ocurrido En la industria del videojuego Lógicamente Porque el resto me la Prepan Cinfla 40 veces Pero exagerado No sé ni por dónde empezar, tío No tengo ni puta idea De por dónde empezar La verdad Vamos a empezar por esto Jerry Rosenzal Que es Básica Bueno No voy a decir quién es No voy a decir quién es A ver si alguien reconoce Quién es este tío Sacó un vídeo el otro día Diciendo esto A ver si alguien sabe Quién es esta persona ¿Vale? A ver si os suena de algo Rockstar ¿Cuándo vas a hacer Bully 2? ¿Ok? Quiero saber No tienes que me cazar Pero Por el amor de Dios Hay muchas personas Que quieren jugar Este juego Y no me importa Lo que va a costar No me importa Si has hecho Tus pequeños métricos Y sabes Lo que va a costar Para hacer Versus Lo que piensas Lo que vas a hacer Just haz El juego ¿Ok? Hazlo para un niño Sé que no es un gran Mónimo El que mató A John Lennon Efectivamente Señores Es Skippy de chico ¿No? En verdad se parece Un poco Si le quitas pelo De aquí Y En verdad Un poquillo el Skippy Este es El actor de voz De Jimmy Hopkins Que es el protagonista De Bully Y yo no sé muy bien Por qué Yo estoy dudando ya De si Está leyendo tío O no está leyendo Es que estoy dudando De si este vídeo Es el típico vídeo De cameo este pagado Para que este tío Diga algo Es que Lo está diciendo de verdad O está leyendo un texto Pero bueno Es básicamente El actor de voz de Bully Diciendo que por favor Se haga Bully 2 Porque volvieron a salir rumores Hace poco Y habló Una persona Que trabajó en Bully 2 Porque yo no sé si lo sabéis Pero Bully 2 Se ha llegado a hacer Dos veces ¿Vale? O sea Ha habido dos intentos De desarrollo Y de hecho Hay una build jugable De Bully 2 Que dura unas 6-7 horas O sea Fue una realidad Y Rockstar lo estaba haciendo Hasta que Desecharon el proyecto Para dedicarse al GTA V De los cojones Y al Red Dead 2 Pero Han habido como dos intentos De desarrollo Y sale él diciendo Que por favor que se haga Y esto me ha parecido curioso Simplemente Esto es una puta gilipolle Pero me ha gustado Y ya está Y por eso lo enseño ¿Vale? Vamos a ver Esto ya no hace tanta gracia Y esto ya no es tan divertido ¿Vale? Esto es muy fuerte Metal Gear Solid La colección esta Que van a sacar El 26 O 24 Perdón El 24 de octubre Sale la colección De Metal Gear Solid Que incluye Metal Gear 1 Metal Gear 2 Metal Gear 3 Los 2 de la MSX Los comis Estos de los cojones Un montón de mierda ¿Vale? Ya se han confirmado Resoluciones Y rendimiento De los juegos En la Switch El modo portátil Va a 720p 30 FPS En modo escritorio A 1080p 30 FPS Y en el resto De consolas y PC 1080p 60 FPS Esto es reírte En la cara De los consumidores ¿De acuerdo? ¿Y por qué Konami en este caso Se puede reír En tu puta cara? Porque Todo el mundo Lo permite Hoy en día Tú hoy en día Puedes hacer lo que te salga De la punta del cipote Que está demostrado Miradme a mí ¿Vale? Y la gente Se lo va a seguir tragando Es impresionante ¿Por qué digo esto? Metal Gear Solid 2 En la Play 2 En 2000 ¿Cuándo salió este juego? ¿2002? No me acuerdo Puede que este juego Saliera hace 21 años Iba a 60 FPS En la Play 2 Ah, en 2001 Este juego En la Play 2 Iba a 60 FPS En la Switch Va a 30 Pero es que esto No es culpa de la Switch Esto es Konami A mí no me toques el cipote ¿Esto qué mierda es? O sea Esto es Konami Tocándose la polla Con las dos manos Realmente iba a 50 Me la pela Iba mejor En la Play 2 Que en la Switch Que será el triple de potente Que en la Play 2 Bueno, a lo mejor no tanto Pero el doble O yo qué sé Es más potente que una Play 2 La Switch No, o no No me jodas Es más potente que una puta Play 2 Va peor Vale Lo que tú quieras Pero no solo el 2 Sino todos El Metal Gear 1 A 30 FPS Es que no sé Y el 3 igual Pero bueno Ok El 3 sí que iba en la Play 2 a 30 Pero bueno Que da igual El resto de consola y PC Va a 1080p O sea Si tú tienes un monitor 2K No puedes jugarlo a 2K Ni a 4K Si tienes una Series X O una Play 5 No lo vas a poder jugar a 4K Va como mucho a 1080p Es que no lo entiendo Y no solo eso ¿Vale? Esto es lo primero que han sacado Esto yo no sé si cambiará con el tiempo Pero Esto sigue siendo así Konami por lo visto Ha dicho que Perdón Que lo sentimos mucho Vamos a intentar cambiar Si te lo compras en PC Solo puedes jugar con mando No con teclado y ratón Si tú te compras la colección De Metal Gear Solid No Tienes soporte Para teclado y ratón En el ordenador Tienes que jugarlo Obligatorio Con un mando De verdad Tío Si luego tú te extrañas De que la peña Emule Y piratee Es que tú Te tienes que joder Mano Es que tú Te tienes que joder Es que esto Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Tío No lo entiendo ¿Cómo te espera? ¿Qué te espera que va a hacer la gente? Es que ¿Qué te espera? O sea Está demostradísimo Que si tú sacas un producto Bueno Pulido Que merezca la pena Si tú me sacas la colección esta Y lo haces bien La gente se la va a comprar Como putos cerdos Va a ocurrir ¿Sabes? Pero bueno Konami Viendo esto Y viendo obviamente La que les cayó después Dijeron Que Lo sentimos mucho Perdón Vamos a trabajar Para mejorarlo Y vamos a trabajar Para que Sí que podéis jugar Con teclado y ratón ¿Vale? Konami habló sobre esto Y dijo que Bueno Este CELIN CON VÉLEZ Que es una manager De la marca De Metal Gear Solid En Konami Dijo que Debido a la reacción De los fans Sobre que tú No puedes jugar Con teclado y ratón El equipo de desarrollo Está buscando Para incluir Teclado y ratón En la forma de jugar En PC Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Tío Esto es un detallazo Gordo por vuestra parte Pero de verdad Es que esto Tío La práctica esta De quitarte cosas básicas Tú te indignas Te las devuelven Y tú celebras Fuera coña Es una movida Es una movida psicológica Turbia Y que con la tontería Da resultados ¿Eh? ¿Os dais cuenta? De que como hoy en día Se celebra más Que no te quiten cosas O que te dejen las cosas Que había antes A añadir A aportar No, no Hoy en día Te dedican más A celebrar Hostia coño Por fin ha vuelto Algo que había Hace 10 años Por fin han hecho esto Y no han tocado esto Más que que te aporten Cosas O sea Cuidado eh Es una buena práctica Tío De verdad O sea Buena práctica Me refiero a Que funciona A nivel psicológico Y en el puto marketing Que esto es una puta fumada La verdad Pero bueno Han dicho que perdón Y que lo van a hacer ¿Vale? Así que si le perdonáis Pues guay Y si no Pues a tomar por culo ¿Vale? Más cositas por aquí Esto es una puta tontería Pero lo he visto Y me ha hecho muchas gracias Han hecho Esto no lo uséis ¿Vale? Yo no estoy fomentando Para nada Que si estáis currando En algún sitio Os distraigáis con esta mierda No lo estoy fomentando Pero Han hecho Como una especie De modificación Para el Reddit Que Parece El Outlook Para la gente Que quiera ver En el trabajo El Reddit Sin que le pillen ¿Vale? O sea Esto es el Reddit Y son Pues eso Post de Reddit Con gente discutiendo Pero desde fuera Parece el correo Parece un mail Y lo han hecho Para la peña Que quiere ver esto Sin que le digan Donde coño está ¿Sabes? Brutal tío Con respuestas Tal Noticias Que hijos de puta Se comió Ah ¿Esto es un baiteo? No No Es verdad No No Esto no es un baiteo Yo me vi el vídeo entero Y no era O sea ¿Es un baiteo? Es mentira Que calor me está entrando Señores Que puto calor En mi casa Esto es ridículo Mira Lo puedes Lo puedes probar Tú mismo Pero que es verdad Tú mira 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 Que puedes ver El Reddit Parece el correo Señores Que nadie lo use ¿Vale? Que nadie lo use Que nadie en sus sanos juicios Tiene el trabajo O lo que sea Y se lo ponga Yo no estoy fomentando eso Simplemente lo enseño Por curiosidad ¿Vale? Si lo usáis A mí no me Vengáis con mierda Otra cosa Que esto también ha sonado mucho Y se ha hablado mucho Esto justo salió el día Que yo me fui Con Masi de vacaciones Por primera vez En 30 años Charles Martinet Que es Pues básicamente La voz de Super Mario De Luigi De Wario De Waluigi Y no sé si es de alguien más Pues Abandona El papel de Mario Todavía no han dicho nada Dicen aquí en el comunicado Nintendo dice Que Shigeru Miyamoto Y Charles Van a salir en un vídeo A explicar Por qué Por qué Charles Deja de ser la voz de Mario Después de tantísimos años Entiendo que porque el tío Estará hasta la polla De hacer ¿Sabes? Supongo No lo sé Pero nada No hay más información Sobre esto Simplemente el hombre lo deja Se dedica a otras cosas Y ahora va a ser Embajador de Mario Que esto significa Seguir viajando Lo han acusado De anti-vietnamita Y eso es malo Se va a poner A viajar con Nintendo A conocer a fans Que esto A mí siempre me suena un poco Un poco raro En plan voy a conocer a fans No sé Es raro El tío está buena gente Iba a salir A conocer a fans Con Nintendo A ir a eventos A hacerse foto con la peña Y cosas así Pero ya no hace la voz de Mario Y yo Lo realmente friki de esto Es que la gente Ya se olía a algo Con el trailer Del Super Mario Wonder Este raro O sea la gente Ya escuchó un ¡WAHOO! Y dijeron Ese no es Charles Martínez Hermano Pero tú como eres tan friki Tío Escúchame Usted de donde coño Podéis ver Que este Mario No es el Mario de siempre En el ¡Ja, ja! Ese Ya hay gente diciendo Ese no es Charles Martínez Aquí se nota mucho Pero un momento Y antes de pensar Que Charles Martínez Ya no es el actor de doblaje Nadie piensa Que a lo mejor Le han subido El pitch de la voz Por motivos Artísticos Raros Y que Nintendo Quiere que Mario En este juego Tenga la voz Un poco más de pito ¿Sabes? Pero sigue siendo él Es como raro ¿No? Es ilegal Porque no rehusan audios Que no rehusan audios Hermano ¿Tú te crees Que para cada juego De Super Mario El Charles Martínez Ha sentado En la cabina de doblaje A volver a hacer Por decimoquinta vez ¡Guau! Que no rehusan audio La puta madre Nintendo ha pillado Audio del Charles Martínez Hace 10 años Y lo ha rehusado En juego Porque es verdad Que no va a decir Lo mismo ¿Sabes? O sea Yo por lo menos Dicho por él El Martínez decía Que para muchas cosas Lo rehusaban No es Charles Estuve en la grabación Me parece increíble Tío De verdad Que sé Que se nota Y que es como Eso que se oye Como la voz Un poco más aguda Pero coño Yo que sé Saber que ya no es el mismo tío Me parece raro Y además De repente Sacan un tráiler Como yo que sé No sería más lógico Primero el comunicado Y luego el tráiler Y tú ya eres capaz De ver que no es él No sé Es raro Lo bonito de esto Y lo interesante Yo no puedo ponerlo Porque Yo que sé Es como una escena De la peli de Super Mario Esta que salió en el cine Hace poco Y entiendo que me follarán Por copyright Es que la última frase No sé si te lo habéis visto Que ha grabado este tío Con Super Mario Ha sido Interpretando al padre De Super Mario Y de Luigi En la película Y señalándolos Y diciéndolos Estos son mis chicos Esa es la última frase Que jamás dijo este tío En En todo lo referente A Super Mario Siendo su padre Señalando a los dos Diciendo These are my boys Dice en la película Y ahí ya acaba la película Pues eso la gente La han estado poniendo Y tal En plan Pues mira Si ya lo ha dejado Esto es lo último Que ha dicho Y entonces está guay Sabes como un Lo sabría él Entiendo Cuando grabó esa frase Y tal Sabría que esa sería La última frase Que grabaría para Nintendo Bueno para Nintendo O para Mario Porque a lo mejor Sigue haciendo cosas con Nintendo No lo sé Así que eso Por este lado Este tío se pira Así que ya no Ya no performa este tío La verdad Esto lo quito Y esto lo No Esto lo quito Esto lo quito Ahí está Vale Más cositas Han salido Cosas del Call of Duty De este año ¿Vale? Agarrado a la silla Agarrarse los huevos Y los chochos Porque esto es brutal Tío El Modern Warfare 3 Que sale el 10 de noviembre Va a tener en la campaña Por primera vez en la historia Un sistema Que ellos decían Que era como de mundo abierto ¿Vale? Open World Missions Y no sé qué Ya no es Una campaña Que todas las misiones Son lineales Sino que algunas serán Mundo abierto Esta gente Tiene unos huevazos Impresionantes Y os voy a decir por qué Esta gente Ha cogido el Warzone Esta gente Ha cogido el Warzone Lo han metido en la campaña Y te lo venden Como que se han estrujado La cabeza Es el Warzone Es jugar al Warzone O al DMZ En este caso Pero es una misión De la campaña ¿Me entendéis? No notáis de verdad No notáis en este vídeo Que parece que está jugando Al Warzone Es que es simplemente Pillar el sistema de Warzone Meter En vez de jugadores reales NPCs Y ya está Y decir Venga una misión De puta madre Hazlo como tú quieras Hazlo en sigilo Hazlo Rollo yendo a lo loco Así que eso Esto se ha enseñado Del Call of Duty nuevo Y esto va a ser Parte de la campaña Yo lo critico mucho Y tal Pero si el primero Que se la va a fumar Y lo sabéis Pero bueno Es así También por enseñarlo Esto es una cosa Que me gusta mucho Que ha hecho Xbox Que yo no sé Hasta qué punto Será algo Que lo van a hacer Con un montón de juegos Pero XBO ha sacado Para Series X Carcasas ¿Vale? Y dirás tú A mí qué polla Me importa Y yo te diré Efectivamente A mí me suda la polla Tres cojones también Como todo lo que estoy contando ¿No? Pero Esto entonces Va a hacer Que el tema De las consolas Con carcasas O sea Las consolas personalizadas De ediciones coleccionistas Ya no van a tener sentido ¿No? Porque si ya te puedes comprar Por ejemplo Han sacado una de Starfield ¿Vale? Y tú te compras la carcasa Se la pone la Xbox Y la tienes de Starfield Se la quita Y la tienes normal Esto Solo lo hace Xbox Ahora mismo ¿No? Igual que con la Play 5 Pero la Play 5 No tiene carcasas De juegos Que tú puedes comprar ¿No? O si hay Tú puedes pillarte Una carcasa Del Horizon Para Play 5 Y colocársela Hombre Te la podrás pillar De manera oficial No la venden ellos Lógicamente Pero te la podrás pillar Por ahí supongo ¿No? Del Spiderman No pero del Spiderman No van a sacar una carcasa Es una consola O sea Lo del Spiderman No es una carcasa Sino una consola entera Hay carcasa también Las dos cosas Ah Amigo mío Vale Pues no lo sabía Bueno pues eso Esto también lo he visto Yo estoy aquí mostrando mierda Que he visto Mientras estaba allí de vacaciones Porque me interesa ¿Vale? Pero bueno Los chungos de Sony No es esto Señores Un minuto de silencio Ahora mismo por favor Por todos los padres Y las madres Que van ahí Esta Navidad A una tienda A comprarle Esto al niño Creyéndose que es Una consola portátil Que es la PSP2 Sony ha sacado ya Lo que se rumoreó Hace tiempo Que es La Playstation Portal ¿Vale? Va a valer 200 pavos Es que Vamos a ver Hay varias cosas Que comentar aquí Esto es un dispositivo Que lo que hace Es usar el Remote Play De la Playstation 5 Es decir Tú para usar esto Necesitas la Playstation 5 ¿Vale? Esto no funciona De manera independiente No es una consola Es una pantalla Es un mando DualSense Partido por la mitad Con una pantalla en medio Que necesita la Playstation 5 Para funcionar Se conecta mediante Wifi Y juegas a través de Wifi ¿Vale? Esto ya lo puedes hacer Hoy en día Con una tablet Con un teléfono No sé si hay alguien Que use eso La verdad Pero tú puedes jugar A Play En el móvil Y en la tablet Con el Remote Play De los cojones Pero ahora lo van a hacer Con este dispositivo ¿Vale? La gracia de esto Es que vale 200 pavos Y Esto es De verdad Yo Hay cosas Tío Que no comprendo De verdad Esto es Anticonsumidor total No tiene Bluetooth ¿Esto qué quiere decir? Que tú no puedes Porque hoy en día Mucha gente Tiene auriculares Bluetooth Sin cable O de estos de Inear O unos cascos Lo que sea Hay mucha peña Que tiene cascos Bluetooth ¿Vale? No tiene Bluetooth Entonces tú no puedes conectar Si tú tienes unos cascos inalámbricos Tú no puedes conectarlos aquí Y jugar ¿Vale? Tiene su propio sistema de audio Que solo funciona Con Unos auriculares nuevos Que han sacado Que también vale 200 pavos ¿Sabéis? O sea Si tú quieres jugar con uno Si quieres jugar con audio inalámbrico Tienes que comprarte O los cascos nuevos Estos de Elite No sé qué O unos Inear Que han sacado nuevos Que valen lo mismo que esto 200 pavos Y eso es Lo que ha sacado Sony Y yo de verdad Que no entiendo Tío ¿Por qué coño? Esta peña no hace una portátil No lo comprendo Soy el único que piensa Que si tú ahora mismo Si Sony saca A final de año O el año que viene En navidades Una PSP2 Lo ultra mega petaría Si está bien hecha Si tiene un buen catálogo Y tal No sería la polla Tío A mí me fliparía Que volviese Sony Al mercado de las portátiles Me fliparía Lo de Nintendo Mira cómo funciona También Nintendo Es que es Nintendo Van a otro rollo Van a otro ritmo Y que la consola Es un híbrido Pero no molaría Que Y yo En vez de esto sea así Que fuese una puta consola Es que sería la polla La verdad Con su propio catálogo Me refiero Y todo el rollo Pero bueno Entiendo que esto no va a ocurrir Pero bueno PlayStation no ha sacado esto ¿Vale? Y es verdad Y esto lo ha dicho mucha gente ¿Cuánta gente Vaya a la tienda? Que también te digo Esto también en parte Es tu puta culpa Espabila ¿No? Porque en fin Si tú vas a comprarte un producto Infórmate de que coño Te estás comprando antes ¿No? Pero ¿Cuánta peña Lo va a devolver? Es que piénsalo ¿Cuánta gente Vaya a la tienda Lo va a ver Ahí PlayStation Portal Tal Y va a pensar Que es una Play ¿Sabes? Y si a lo mejor El dependiente En ese momento No te dice nada Rollo Oye escúchame Tienes Play 5 Es que esto funciona Con la Play 5 Imagínate que no te dice nada Hermano Tú te la compras Te la tragas Te la llevas para la casa Y te crees que se puede Y al final no ¿Sabes? Pero bueno Luego lo devuelves Y ya está Eso por parte de Sony Luego El Stalker 2 Juego Guapo Importante Que yo no tengo muchas ganas Y tal Se ha vuelto a retrasar A 2024 2024 ¿Vale? Obviamente O sea Quiero decir Esta peña Lo está pasando Bastante mal Han sufrido Varios ataques De hackeo Gordos Son ucranianos Entonces me refiero Digamos que es gente Que está Pasándolo Regulero Yo confío En que no es que El juego Vaya a ser una mierda Sino que el desarrollo Está siendo Supongo que un puto infierno Digo yo Que un puto infierno Porque esto tiene que ser Una movida Y encima Ya le hackearon Un par de veces Le sacaron Cosas del código Y en fin Está siendo como Una puta movida Así que eso Lo han retrasado Pero Creo que hay Trailer nuevo Yo por aquí Me voy a guardar Un trailer Mira sí Aquí está Me lo he ordenado Todo perfecto Señor os gusta La cobertura Mira Nuevo trailer Se ve como el culo Soy yo Si Lo voy a mirar en Youtube Que parezco gilipollas Me pongo a mirarlo aquí A ver Stalker trailer Este Supongo que es este ¿No? Esto sí Pero las fotos de ayer No las ordena Chupa Pedalea y monta Las tres cosas ¿Hubo downgrade o soy yo? Que si hubo downgrade Esto ha pegado un downgrade Muy vasto Ya lo hablamos hace tiempo Cuando vimos otro trailer Poco se habla Del bajonazo gráfico Que ha pegado esto En comparación A lo primero Que se enseñó hace tiempo Se nota mucho Se ve brutal No no Obviamente Pero lo que enseñaron Se veía de O sea Lo que enseñaron Tú lo veías Y tenías sensación De un salto De generación Notable Esto es un juego De Play 5 Series X Guay Sí Es un juego de ahora Guay No sorprende tanto Pero lo que enseñaron Era rollo Hostia puta Cuidado Eso que bicho es Si esto es buena gente Que cosa más fea Hermano Ahí está Y lo han retrasado Sinceramente Esto tiene un pintón Que no vea Yo tengo muchas ganas De jugar al Stalker Tengo también muchas ganas De jugar al Gamma Que es el primero Con todas las expansiones Y todo el rollo Pero esto tiene Muy buena pinta Assassin's Creed Han adelantado El lanzamiento Del Assassin's Creed Nuevo del Mirage Que lo jugaremos Aquí en directo Ya lo sabéis Tengo ganas De jugar al Mirage La verdad Sé que me va a decepcionar Seguro Pero bueno Tengo ganas de verlo Y aparte del Mirage Sabéis que Ubisoft Ha tirado la carta De que están desarrollando Siete Assassin's Creed A la vez ¿Vale? Hay uno Es que Es que me cago En su puta madre Tío O sea La peña lleva ¿Cuántos años Lleva la peña Pidiendo un Assassin's Creed En Japón? ¿Cuántos años? ¿15 años? La gente es fan De Assassin's Creed ¿Cuánto tiempo Llevan diciéndolo Por favor En Japón Por favor Hermanos Ya lo han hecho Y es para el puto móvil Esto es gameplay Del Assassin's Creed Jade Que es el Assassin's Creed De Japón Es para el móvil Es para la Samsung Galaxy Tablet Ya se sabía Ya sé que se sabía Pero me toca la polla Ah, es en China Vale Lo mismo es Soy racista No, es en China Pero bueno Digo asiático ¿Sabes? Y yo Otra ambientación Hermano Y te lo hacen Para el móvil Y te meten aquí Cabra Es que esto ¿Qué es? Tío Eso no es China ¿Y esto qué es? Coño El de Japón Es otro Un momento Me estoy yo liando Me estoy yo liando O sea Este Es el Jade Es que me estoy liando Es que tío Como están haciendo 30 Assassin's Creed a la vez No había un Project Assassin's Creed Había uno de la caza de brujas ¿No? No había uno Pero rollo Que era rollo de la bruja de Blair Ese es un Assassin's Creed Que están haciendo Luego Este que es en China Que es el Jade Luego El Mirage Que es en Bagdad ¿Y cuál es el otro? Ah, el Red El Assassin's Creed Red Vale, vale, vale Pues bueno Este es nuevo Y no sé cuándo sale Pero es básicamente Un Assassin's Creed Valhalla Pero en China ¿No? Y para el móvil En lo que se ha convertido La saga ¿Eh? Qué fuerte Los numeritos Los cadáveres Desapareciendo Los niveles Las barras de vida ¿Cómo ha cambiado esto? Tío Ha cambiado tela El puto Assassin's Creed Con la tontería Ahora Ahora también te digo Pasé de móvil Esto no se ve de puta madre Pasé un puto teléfono O una tablet O lo que sea Que es verdad Que hoy en día Los teléfonos y las tablets Son máquinas Relativamente potentes ¿No? Pero no se ve muy bien No parece esto Yo que sé Te diría de la Play 3 ¿No? Fácil ¿De la Play 3? Sí, de la Play 3 Yo te diría Se va a ver los 10 minutos Tu puta madre Como tú comprenderás Porque no me interesa Pero bueno Esto también, ¿vale? Empieza lo bueno Empieza No, no, espérate Vamos a dejar lo bueno Para el final Tengo Creo que son 7 u 8 enlaces Todo de Rockstar ¿Vale? Vamos a saltarlo Vamos a ver Lo último que tengo Y luego nos vamos Lo último es Lo bueno Esto es lo de Rockstar ¿Vale? Tú se supone Que está metiendo O que están probando A incorporar un sistema En la aplicación Por el cual Si tú tarareas Una canción Que no sabes cuál es Te la encuentras Esto obviamente Ya lo hacen Otras aplicaciones ¿Verdad? Esto no lo empezó A hacer Shazam O yo me lo acabo de inventar Porque Shazam Te reconoce la canción Cuando la escuchas Pero tú podías Tararearle a Shazam Rollo Y te la reconocía Google lo hace Bueno es que YouTube Es de Google Pues bueno Lo van a meter en YouTube Se supone Si tú no te acuerdas De una canción Pero la puedes tararear Y la tararea YouTube te la encuentra Puta gilipolle Pero bueno Ahí está Mañana sale Starfield ¿Vale? Que es un lanzamiento Muy gordo Y muy importante De Becerda Estamos hablando De que es un lanzamiento Al nivel De un De un Fallout De un Elder Scroll O sea Es un lanzamiento Gordo Es un juego Que se han tirado Ocho años desarrollando Es una locura Pues le han preguntado Al Todd Howard Que pasa con el Elder Scroll Nuevo ¿Vale? Ha dicho que se arrepiente De haberlo enseñado Tan pronto Tócate la polla Todd Howard Ha dicho Que no tendrían Que haberlo enseñado Que no tendrían Que haber cogido Hace 5 años Y enseñar el teaser Este que pone Elder Scrolls 6 Esto es Básicamente Te está diciendo La cara Que no veas si queda Para el Elder Scrolls Para que se arrepienta ¿Sabes? En plan Lo hemos enseñado Demasiado pronto Eso es porque Este juego Este juego Cuando sale Yo digo 2000 2030 Me estoy colando Quizá Pero No te creas tú Que es muy lejos de eso ¿Eh? Sí, sí 2028 Por ahí ¿No? Puede ser Tío Yo no creo que salga En 2026 2025 No, no, no Esto sale Cerca del 2030 Que suena Hiper futurista Pero en realidad Son 7 años No es tanto tiempo Bueno, no es tanto tiempo Es mucho tiempo Pero me refiero Que Me entendéis, ¿no? No, en realidad no me entendéis Porque no me estoy explicando Pero bueno, da igual Que cuidado con esto, ¿eh? Pues ha dicho eso Que se arrepiente De haberlo enseñado tan temprano Tócate la puta polla Eh... Otra cosa Que está... Yo esto no me había ni enterado Van a sacar una serie De Fallout En Prime Video ¿Esto se había enterado alguien? ¿O soy el primero Que se ha enterado de esta mierda, tú? Una serie de Live action O sea, de rollo Eh... De... De persona y tal, ¿no? O sea De Fallout Sale en 2024 En Prime Video Bueno, pues la gracia de esto Es que han visto Es que no sé si lo voy a ver De alguna forma Se han dado cuenta De que quizá La foto esta La han hecho con una IA ¿Vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis En esta foto Hay una señora Aquí andando Que parece que tiene Tres piernas Y este coche Si os fijáis Están todos Direccionados Hacia allí Pero este Por algún motivo También está direccionado Hacia allí Pero tiene los faros detrás Donde se supone Que tiene el maletero Entonces la gente Ha empezado a hacer zoom Un rollo Beceda ¿Habéis hecho esto Con una puta IA? ¿O qué coño pasa? Porque es como Es como rara La foto ¿Sabes? Y me ha hecho gracia Porque yo no sé Si es así o qué Pero es verdad Que la foto es rara La verdad Un momento Que tengo que quitar Cosas de aquí ¿Vale? Señores No le paséis Esto que a negro Esto que mierda es O sea ¿Cómo de ilegal es esto? ¿Van a hacer un Genshin Impact? Un Spiderman Pero del Genshin Impact Una puta copia Exagerada ¿Esto qué es? ¿O esto es un mod? Es un mod 100% Que no, ¿eh? Que no es un mod ¿Os creéis que es El Spiderman modeado? No es un mod No, no Mira, mira Aquí está el tráiler Que es un juego De verdad Lo pregunto completamente En serio No sé cómo funciona Esto a nivel de patentes ¿Esto no está patentado O algo? En plan ¿El balanceo este? ¿Esto no se puede denunciar De alguna forma? Y esta animación Que es literalmente La misma Que en el Spiderman, ¿eh? Que es la de darle A los dos gatillos Al L2 y al R2 Para engancharte En un punto E impulsarte Es lo mismo O no O se la suda A ver Yo creo Que si esta gente Hace esto Es porque no les pueden demandar ¿No? Ay, madre mía Las 200 horas Que le va a meter Canecro a esto La madre que me parió O sea Van a sacarte Te van a sacar Un Spiderman Del Genshin Impact Te van a sacar Un Spiderman Con lolis Mira, mira Con las torres Estas de control Y todo Que puede coger Espérate, espérate Que esto va a ser mejor Que el Spiderman, ¿eh? Tío, es que Es que se podría hacer un debate Sobre esto Muy extenso, ¿vale? Pero ¿Esto qué es? O sea Es que Vamos a ver Es que como me explico, tío Claro, es que es lo que quiero decir No parecen muy niñas, tío Es turbio, ¿no? ¿Soy el único que lo ve turbio? No es como todo muy... No sé, tío No sé, hermano El anime es así Yo qué sé, hermano Yo anime he visto Dragon Ball Shingeki Y... Eh... Joder, la puntería, ¿no? Dragon Ball Shingeki Y... Y Pokémon A ver, habrá anime de todo tipo, ¿no? Pero, hostia Tengo agua aquí Perfecto Más si no ha devorado Todo el agua que existe en esta casa De verdad Le he dado pausa ahí, hermano ¿En serio? Esta chavala que está dando la vuelta Perfecta como David Viva He pausado justo ahí Bueno, es que digo Ni aposta lo consigo Perdón Era simplemente rollo la coña de A ver si tengo cojones de hacerlo a posta Porque me ha salido sin querer Da igual Bueno, en fin Típico juego del negro calentada, ¿no chicos? Y ya está ¿Vale? Pero hay de verdad Una parte del tráiler Que es que Si no viene Spiderman Y los denuncia Personalmente No lo entiendo O sea, vas a poder Deslizarte por la ciudad Con el balanceo de Spiderman Puedes pillar coche Puedes pillar moto Tendrán a Chapón Es que esto qué coño, ¿eh? El juego definitivo, ¿eh? Fuera coña, ¿eh? El puto juego definitivo, tú ¿Qué más? Esto qué coño Que lo he enseñado ya, ¿no? Vale Esto Es una cosa que vi Y que comprobé Si no era fake Porque a lo mejor Me estoy tragando un puto bulo Y no es fake Esto no sé cuándo pasó Hace tiempo, creo Confirmadme, por favor Si esto pasó hace 13 años Atentos, ¿vale? Decidme si esto es verdad Yo he estado mirando Y por lo visto Sí ocurrió, de verdad Un jugador de Counter Strike En Francia Se pasó 6 meses Planeando un ataque Contra un tío Que le ganó En una pelea de cuchillos Dentro del juego, ¿vale? Julien Bagox De 20 años Le apuñalaron En el counter, ¿vale? En una partida Finales del año pasado Que esto fue 2009, ¿vale? Enfurecido Porque le ganó y tal Se pasó 6 meses Intentando doxear al tío Y lo encontró Se presentó En la puerta del tío Y le clavó Un cuchillo de cocina En el pecho Casi se lo clava En el corazón Y casi se lo carga Es real Que es una historia Como muy mítica Hermano, no la había escuchado En mi puta vida Hijo de la gran puta Qué fuerte, tío El juez Le metió Dos años Dos años nada más Este tío Le tienen que caer 15 Por tentativas de homicidio Que me estás contando, tío Este tío intentó asesinar Aún notas Qué coño Le va a caer Dos años nada más Un tío que se presenta En tu puerta Y te clava un cuchillo Y no te dan el corazón Por dos centímetros Dos años de cárcel Que esto Qué basura, eh, tío Eh, y el tío le dijo Usted, el juez dijo Usted es una amenaza Para la sociedad Francamente me aterroriza La reacción desproporcionada Que podría tener Si alguien lo mira De manera incorrecta En la calle Y le mete dos años nada más Esta toma por culo, tío Y encima francés Que esto es la polla, tío Lo tiene todo Bueno, pues esto lo he visto Y me ha hecho gracia también Eh, qué más Últimas cosas Bueno, han salido bastantes mierdas, tío Esto os va a hacer gracia ¿Os acordáis del The Day Before? Que llevamos siguiéndole la pista Un tiempo Que está ahí el cachondeo Han tenido que quitar el The Day Before De Steam Porque, eh Tuvieron un problema Porque el nombre Lo registraron sin permiso Y les demandaron Porque el nombre De The Day Before Ya estaba registrado Por una aplicación De calendario Que se llama The Day Before Y tuvieron que quitarlo y tal Están buscando Un nuevo nombre Y van los gilipollas Y a lo mejor El nombre que están buscando Nuevo También está en uso Sale en noviembre esto, eh Sale en noviembre Han buscado un nuevo nombre Que es A ver si lo encuentro por aquí Day World Se supone que lo quieren llamar Day World Y por lo visto Este nombre también Está registrado Y a lo mejor También lo vuelven a demandar Y a lo mejor También lo tienen que volver a quitar Yo creo Que esto No es Eh O sea Esto no son fallos Los tontos Y Completamente inocentes Del equipo Esto es Marketing Puro y duro De verdad En este punto ya de la historia Esta gente está haciendo esto a posta Porque se está convirtiendo En un puto meme Y esto lo que hace Al final Vender el juego O sea Esto es la Es la típica filosofía De que hablen mal de ti O que hablen bien Pero que hablen Y ya está Esto es publicidad Intencionado totalmente O sea No tiene sentido Que tú tengas un equipo de gente Trabajando para ti Que tengáis un problema Con un nombre Y que cuando vayas a elegir otro También esté en uso Y quizá no puedas volver a Steam Es que Valente mierda de marketing Y yo Pero tú piénsalo Según Intenta empatizar con esta gente Según su Su teoría Que es mejor Esta mierda de marketing O que ni siquiera hablen de ti ¿Me entiende? O sea Se tienen que dedicar a vender Esta puta mierda que van a hacer Porque va a ser una puta mierda ¿Qué es mejor? No liarla Y que nadie se entere O liarla Y que se hable Por ejemplo Estamos aquí hablando Somos aquí un montón de gente Hablando del tema Pasará en otros directos Pasará en YouTube Pasará en Twitter ¿Me entiendes? Esto al final Están liándola Se está hablando del juego Y por curiosidad Alguien Lo probará Lo mirará A lo mejor acaba gustando ¿Me entiendes? O sea al final Es básicamente otra técnica De marketing Que por lo mismo está bien No lo sé Yo no tengo ni puta idea Se dice No había existido hablando hoy Pechá He preparado un montón de cosas De las que hablar Porque ya sabía que soy un fricazo Y me interesa ¿Vale? Se dice Que en esta Gamescom Que ocurrió hace una semana Creo Ha habido Se dice Es un rumor A puerta cerrada Una demostración De la Switch 2 Los rumores Estos llevan Estos rumores son Bastante longevos ya Hay mucha gente hablando ya De la Switch 2 Hace bastante tiempo Pero esto no para de escucharse Con mucha fuerza Últimamente ¿Vale? Y se dice Según algún insider y tal Que son Jess Corden Que es el editor gerente De Windows Central Insider Gaming Que es una fuente De la industria De los videojuegos Que hay medios Que ya han visto La Switch nueva En esta Gamescom Y que la fecha de lanzamiento Sería el año que viene Y que Nintendo La enseñará En algún momento Yo creo que Nintendo Si enseña esto En algún momento Dudo que sea este año Porque Nintendo Creo que ya dijeron Que las previsiones De ventas del año pasado En navidades No cumplieron Lo que bueno No llegaron A lo que ellos creían Que iba a llegar Y si tú ahora Anuncias la Switch 2 Es verdad que puede afectar A las ventas de estas navidades Porque si tú dices Que la Switch 2 Va a salir año que viene Lo mismo la gente Este año no se la compra Esperando ahorrar Para la siguiente Entonces lo inteligente sería Enseñarla En enero, febrero O marzo Y decir En marzo sale A final de año Y ya toma por culo Y te haces de oro Otra vez Como si a esta gente Le faltara dinero Pero bueno Esto es lo que están diciendo Que Nintendo Ha tenido una fuerte presencia En la Gamescom Pero todo ha sido A puerta cerrada Y por eso no hay Nada público Pero que hay gente Que se supone Que ya la ha visto Y no sé qué Lo que pasa es que No podrán decir Absolutamente nada Vamos ya a lo bueno Tengo cuatro cosas Más que enseñar Una es Gameplay del Alan Wake nuevo Que ha salido en la Gamescom El trailer de Avatar nuevo Y gameplay nuevo De Skyblivion Que es el remake Este que están haciendo Del Oblivion Pero con el motor Del Skyrim Y luego de eso Ya tengo todo lo bueno Que es todo lo de Rockstar ¿Qué hacemos? ¿Queréis ver el Alan Wake? Yo en verdad lo quiero ver Tío Os lo voy a enseñar Tiene buena pinta No tiene mala pinta esto Gráficamente por lo menos Es tocho El Alan Wake Y creo que es muy Survival Horror ¿No? O sea esto sale El mes que viene también Es que Vaya puto final de año Qué locura Ahora está El Starfield El Sea of Stars El Alan Wake 2 Que sale El Spider-Man 2 El Assassin's Creed Es que Es que no da abasto El Baldur Gate 3 Que salió hace poco Es que no te da tiempo Es increíble El Lice of P También sale Que es como El Souls like este nuevo El Mario nuevo también El Cyberpunk Van a hacer una actualización Dentro de poco No sé si lo habéis visto Y un DLC nuevo Bueno el primer DLC Del Cyberpunk Es que no se puede El Blasphemous 2 No se puede O sea No da No da la vida Tío No da la vida Y obviamente a mucha gente Es imposible que le dé el puto dinero Porque también te digo No hace falta jugarlo todo en el momento Pero es verdad que Si tienes muchas ganas Bueno pues va a tener que ir Acumulando juegos E ir jugándolo Durante los siguientes meses Pero es que es una locura Pero ni dedicándote a esto Te da tiempo A pasarte todo Es que no da El Amigos Hermano Que ni con el Amigos Que no te da tiempo O sea Si no haces nada Con tu vida Nada El Armored Core también Si no haces nada más Que jugar a videojuegos Entonces sí ¿Sabes? Pero si tienes algo Que hace con tu vida Y yo como te voy a dar tiempo A hacerlo todo Si en el Starfield Solo se te van 150 horas Coño Tío A mí el 1 Me gustó mucho No sé si jugar este La verdad No tiene mala pinta Para nada Pero Es que por prioridades Es que no tengo No me da la vida Tío No me da el tiempo Tío Y hay muchos juegos antiguos También que me quiero hacer En directo Es que no No puedo No puedo No esperaba Que se viera tan bien Pero claro Que se vea bien No es todo Si se ve bien Pero el juego Es un mierdón Esto que coño ¿Eh tú? ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de hacer? Se acaba de tepear A un sitio Al abrir La típica Pizarra Con pruebas ¿De qué coño? Tpe Ahora si me lo compro Pero esto da susto El metro a las 7 de la mañana Y yo Se me ha caído el tapón Vale Esta es como tu Esto es como el hub Del juego Y desde aquí Te tepeas a los sitios Ves la televisión Te metes en el tablero este Y te tepeas a los sitios Viendo las fotos Vaya paranoia A ver Por lo menos es original Que eso también se agradece A ver Tienes aquí pruebas En plan Un ritual Un agente del FBI Que se ha perdido Eligen la prueba Y te tepeas al sitio Vaya paranoia Este es el ritual Y cuando les dabas con la luz Se volvían vulnerables Y entonces le disparaba Eso estaba guay En el primero Aquí también Por lo que veo ¿No? ¿O no? Dios Qué recuerdo Igual que en el 1 Este juego Al Andrés Y a mí nos flipó En la 360 ¿Ha jugado al control? No tío No he jugado Por cierto Somos 30.000 Otra vez tío 30.000 suscriptores Muchísimas gracias tío Que después de las vacaciones Que he estado un montón de días fuera Y tal Mil millones de gracias De verdad Yo Llevamos muchísimo tiempo Llevamos Oficialmente ya Más de un año Con más de 30.000 personas Suscritas Todo el rato Es Una fumada De verdad Os lo agradezco Muchísimo O sea Yo es lo típico De lo disfruto Y lo aprecio Y tal Pero como sabéis Yo siempre paso del tema Continúo con mis cosas Y no me emparanoyo mucho Pero Cuando haces la pausita Y piensas Y Te das cuenta De la barbaridad de gente Que es eso tío Y de Coño Y de que La confianza que deposita la gente En ti también hermano Y que también es vuestro puto dinero ¿Me entiende? Entonces pues eso Que mil millones de gracias tío Venga que sí tira Que te caña la boca Chupa polla ¿Qué coño es tío? Siempre lo que ponéis Esos comentarios Soy los que os sudo la polla Porque ni estáis suscritos Porque en plan El chaval que no está suscrito En plan Yo que sí Que me la pela Que no es para mí El mensaje esa Lo vemos entero Dura 12 minutos Y mi déficit de atención Me está diciendo Ya que vaya otra cosa Hermano Me sigo volviendo Un tic toque de mierda No puedo ver una cosa Más de 5 minutos Sin distraerme Coño Que asco Parece John Wick Sí, sí Total Es que han cambiado A la Landwake Este tío no era así En el primero Tenía el pelo más corto Tenía como otro estilo Pero Illo Tiene pinta de Como terror psicológico Presentado de una forma original ¿No recuerda A Max Payne también un poco? ¿Hay cosas? Este plano concreto Con la tele Con el programa No sé Me recuerda al Max Payne Hostia Me flipa esto Es muy tarantino Esta mierda Me flipa Que presenten así Los capítulos ¿Estaba hablado al español? Ah, y te lo mezclan Con imágenes reales También Hostia Toda suena fugada Para que no vean Es de terror Creo que es un survival horror ¿No? No lo sé Es que creo que es de Típico survival horror De pillar munición Esca... Los recursos Etcétera Con puzles Y cosas así Creo También tiene Gachapón Y fútbol ¿Esto qué coño es? Ah, este es el otro personaje Y vas cambiando Y yo Tiene muy buena pinta La verdad Esto es la demo Esto es un trailer de NVIDIA Y esto es el trailer De la Gamescom Vamos a ver el trailer De la Gamescom ¿Vale? Porque esto ya es lo mismo Más o menos ¿No? Si miras la tabla Te tepeas a los sitios Ah, mira Y te tepeas en plan Como policía Esto ya lo vimos ¿Vale? A ver el trailer In a horror story There are only victims And monsters And the trick is Not to end up this either But trapped by the genre We're all ripped to pieces Along the way No! Welcome We have a great show For you here tonight Alan Rick One of my all time Faded writers And guests on the show He's here to talk About his latest book Initiation tells the story Of a fictional writer ¿Esto que es, tío? ¿El Joker? ¿Esto que es, tío? ¿El Joker? Who is trapped in a nightmare Desperadamente trying to find The manuscript of a novel He has forgotten He is with Did you write these pages, Mr. Wade? I'm trying to remember It's You're the killer The cult bleeding No! You've got the wrong man Ese It's my fault It got out Bradley Cooper Sí, sí Era Max Payne, ¿no? ¿O Sam Lake? No ¿Cómo es? Sam Lake Era Max Payne En el primero Ese tío era, ¿no? No voy a estar en la historia Just le voy a salir de la historia ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto qué coño es, tío? Y ponerle un traje Y una chupa roja A la tía ¿Tú te crees que me importa Cuatro putos cojones, tío? ¿De verdad? ¿Tú te crees que a mí me importa Tres mierdas Una sudadera azul? Pues sí, ya lo he comprado Hijo de puta Pues ello pintaza, ¿eh? No me llamaba tanto la atención en Along Way cuando lo vi la primera vez Y con este tráiler Cuidado, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención Vale Otra cosa Nuevo tráiler De El Avatar Frontiers of Pandora Este es el tráiler del PC ¿Vale? Esto lo hace Ubisoft Y Dicen Que esto es Un Far Cry Básicamente En el mundo de Avatar ¿Vale? Y que tiene mejor pinta De Lo que la gente se espera, ¿eh? O sea, a ver qué tal Porque creo que ya usan El nuevo motor y todo Sí, sí A ver Verse se ve increíble O sea, a nivel gráfico Es brutal Avatar Frontiers of Pandora Es una experiencia Enciente 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 Cuando juegas En PC Lo disfrutas De las funciones Que te inmersen En los hermosos Y los peligros De Pandora ¿Vale? 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 Far Cry Far Cry total A ver Esto no lo suelen hacer Últimamente las compañías ¿Verdad? O sea, por lo menos Con este trailer Ya estás viendo Que hay un cariño puesto O por lo menos un esfuerzo A la versión de PC Porque Yo Me callo Pero hay otros juegos Donde Te crees tú Que va a haber cierto Tal y No lo hay ¿Sabes? Entonces Por lo menos Esto te tranquiliza Un poco Si tú eres usuario Del PC ¿Sabes? Que dice Bueno, por lo menos Esto estará Medianamente bien optimizado ¿Sabes? ¿Vale? 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 La pantalla Donde? ¿Vale? 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 Isabela Me ¿Pero qué PC te hace falta para mover esto bien, tío? Porque yo estoy viendo la vegetación y no sé, o sea, esto tiene pinta tocha, ¿no? ¿Big Ray? Hombre, a ver, lo va a abrir el Big Ray, si no la puta mierda. O sea, tú te juegas tú en Twitch y parece que te estás jugando al Mario y Luigi Superstar Saga de la Game Boy Advance, pero al final esta gente no piensa en el Big Ray, esta gente piensa en hacer un juego y obviamente que le importa, ¿no? Pero estos juegos, tú lo ves todo guapo en tu PC, pero luego cuando lo streameas, pues tú sabes, cuando hay mucha hierba se ven más las cosas en los videojuegos y en la vida en general. Vale, último trailer que tengo por aquí, o último gameplay, antes de ir a lo bueno, ¿vale? Nuevo gameplay del Skyblivion, que lo han enseñado también en una conferencia que han tenido ellos, como un eventillo que han hecho, para enseñar el Oblivion rehecho con el motor gráfico de Skyrim y ya enseñan aquí hasta una misión, rollo desde el principio y todo, ¿eh? Esto sale en 2025, pero esto es un mod gratuito que están haciendo gente de la comunidad porque le sale de la polla y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Entonces, pues, te puedes esperar algo yo creo que bastante bien hecho porque llevan años haciéndolo y con mucho cariño, ¿eh? Sale en dos años. Yo me rejuego esto, ¿eh? Te lo juro. Vamos a preguntarle acerca de Leowin's landmarks. Con la puta música, tío. Just like Oblivion, guards pueden ser bastante útil. No te preocupes a alguien. Y, just like Oblivion, también pueden ser bastante raro. Castle Leowin es la silla de poder, gobernando esta región... Hay gente a la que le gusta más el Oblivion que el Skyrim. Es que, a ver, en parte lo entiendo. Pero, en realidad, yo considero que, de manera objetiva, Skyrim es bastante más completo que Oblivion. Lo que pasa es que Oblivion... Es que Skyrim se casualizó un poco, yo creo, ¿no? Y Oblivion tenía como más alma de RPG clásico para algunas cosas. Y Skyrim es como más hecho para el público general, un poco, ¿no? Puede ser que Skyrim sea como un poquito más... No sé cómo decirlo. Como más mainstream. Y Oblivion sí que tiene algunos toques en algunas misiones y algunas cosas que dices, Coño, aquí parece que de verdad está teniendo peso lo que estoy decidiendo. Parece que aquí sí que tengo forma de rolear bien, ¿sabes? Y eso, a lo mejor, Skyrim se perdió un poco. Y entiendo que por ahí van los tiros. Pero el Skyrim sigue siendo la puta polla, tío. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero Bethesda pretende que Starfield sea Skyrim. Es decir, que Starfield se juegue durante 10 años y lanzarlo en la siguiente generación de consolas y lanzarlo en... Tú sabes, convertirlo en un Skyrim, rollo, esto va a ser algo que va a jugar a la peña durante muchos años. A ver qué ocurre. Porque con el Fallout 4 no pasó eso, yo creo. Y yo, a este que se han caído dos euros o qué? ¿Lo veí que está mirando pa'bajo? ¿Lo veí? ¿Se le ha caído el móvil o qué? ¿Sabéis cuántos actores de doblaje tenía Oblivion en total? Eso era increíble, tío. Eso era increíble. De verdad, un juego tan enorme con tantísimos NPCs. Creo que eran 10, 15 actores de doblaje. En total, para cientos y cientos de NPCs. Las voces se repetían de una manera. Y fíjate lo bueno que era el juego, que tú lo obviabas. O sea, el juego era tan bueno, estaba tan bien escrito. Y los NPCs eran tan buenos que te la pelaba. Pero había 10, 15 actores para todo. Absolutamente todo. Creo que el Fallout sigue siendo jugado bastante. No lo puedes comparar Skyrim, tío. Fallout 4 me refiero, ¿eh? No Fallout en general como saga. Me refiero, Fallout 4. O sea, Skyrim es el GTA V de Bethesda. Esto creo que estamos de acuerdo, ¿no? Skyrim es un juego que lo han sacado para todas las consolas que existen y que existirán. Y lo han repetido por todos los... Y Skyrim lo relanza, ni esta edición ni la otra, es el GTA V de Bethesda. Y Fallout 4 no lo es, ni de puta coña. Pues pretenden que Starfield sea el nuevo GTA V, por así decirlo. Y que, a ver, si el juego es bueno, pues vale. Pues de puta madre. O sea, ningún problema, la verdad. Pues bueno, esto si lo queréis ver, lo tenéis por ahí, dura 20 minutazos. Yo no me voy a ver 20 minutos de esto. Pero es una misión completa del Oblivion rehecha con el motor del Skyrim. Y por lo visto es una locura. Todo, todo. Hasta lo de abrir cerraduras, las cuevas, absolutamente todo. Las armas. Que esto es lo típico de... Esto, la verdad, que al que le guste el Oblivion, esto es la puta polla. Y al que le guste el Oblivion y el Skyrim, esto es la hostia, la verdad. Vale, hasta aquí... Las cosas generales, ¿vale? Vámonos a la sección que tengo aquí guardar de Rockstar Games, ¿vale? En la Gamescom pasaron cosas, ¿de acuerdo? Esto lo visteis todos, supongo. O por lo menos todos los que visteis la Gamescom os enterasteis de esto. Esto ocurrió nada más empezar. De hecho, ocurrió cuando yo estaba anunciando cosas del Starfield, porque fue Tom Hallward, enseñaron el nuevo tráiler y tal. Esto fue lo que pasó, ¿vale? Eh, volvió, este tío de verdad que no gana Paddy Gusto, volvió a subir un espontáneo, ya pasó con el tío este cuando estaba recibiendo el premio Miyazaki, que empezó a decir Bill Clinton, no sé qué polla, pues subió este tío al escenario, yo no sé cómo coño puedes hacer esto en un evento, de verdad, yo son cosas que no entiendo, no sé dónde coño está la seguridad en este momento, pero que tú entres y que te levantes y te acerques al escenario con todo tu polla y subas las escaleras y todo. O sea, no hay nadie a pie de escalera para que nadie suba, bueno, da igual. El tío sube y empieza a decir en el micro, quiero jugar al GTA VI, Bill Clinton quiere jugar, es que es ridículo, al GTA VI, ¿dónde coño está el GTA VI? ¿Vale? ¿Qué dice? No entiendo esto, no para decir GTA VI, GTA VI, quiero jugar al GTA VI, aquí pone Austin 316, aquí pone follow, no sé qué, Justin on TikTok y no sé qué, este será un compañero suyo porque va con una camiseta y se está enseñando. Ok, muchas gracias. Es el mismo tío y por lo visto lleva, creo que el tío es de allí, de Alemania y lleva pues, ha hecho ya varias veces en varios programas esto de acercarse al tío y decir GTA VI, ¿vale? Esta vez le salió bien, estas dos veces le ha salido bien, pero otra vez que lo hizo. Quiero confirmar que no tengo absolutamente nada que ver con este tío, no es primo mío, no es un familiar, ni yo le he pagado a este tío para que haga eso, ¿vale? Porque he visto también a gente diciéndome que si yo conocía a este tío de algo, os juro que yo no he sido, así que quiero desmentir esos rumores, eso es lo primero. Me hace gracia porque al irse dice algo de Vice City, el tío no lo entiende y dice también, sí, Vice City, venga, vete a tomar un poco. ¿Es Vice City? Sí, Vice City, venga, tira. Es ridículo, la verdad. Pues bueno, con todo esto, todo lo que pasó con este espontáneo subiendo a decir estas gilipollezas y tal, han salido más noticias. La primera, referente ya, por lo visto ya han dado con obviamente el chaval que hackeó Rockstar el año pasado y enseñó los gameplays y enseñó los clips de GTA VI y todo el rollo. Y es flipante. Lo que ha pasado con el chaval, al final, es que es autista. El chaval que filtró, el chaval que era lo que tenía 17 años cuando hizo, pues básicamente el mayor liqueo de la historia de los videojuegos, ¿vale? El juez determinó que el chaval es autista y que no estaba para presentarse en un juicio para declarar ni nada, pues porque no, porque el chaval es autista y no puede hacerlo, ¿vale? ¿Queréis saber cómo hackeó esto? Porque ya se sabe hasta cómo lo hizo, dónde lo hizo y todo. Este tío pilló los clips, entró en el programa este que usaban los de Rockstar para comunicarse entre sí y sacó los 90 vídeos, ¿vale? En una habitación de hotel con... ¿Cómo se llama, tío? Es Amazon Fire no sé qué. ¿Alguien sabe lo que es? Como un aparatito que tienen los de Amazon, un Amazon Fire Stick o no sé qué polla. ¿Sabéis lo que es? Un Amazon Fire Stick enchufado a la tele y el portátil, ¿sabéis? Con eso lo hizo en una habitación de hotel, que ahí está, es como un Chromecast. Y así fue cómo sacó toda la información y cómo pilló todos los clips de GTA VI. Estaba en un hotel porque estaba huyendo de la justicia, porque ya le estaban buscando por hackear Uber y por hackear no sé cuántas mierdas más. O sea, es de verdad ridículo. Y lo más seguro, o por lo menos eso están diciendo, es que a este chaval no le pase absolutamente nada. Porque aparte de que era menor cuando cometió el delito y tal, pues por lo visto es eso. Dicen que es autista y que pues no saben muy bien qué hace con el chaval, ¿vale? Así que pues eso por una parte, ¿vale? Por otra parte, señores, os lo dije ayer al terminar el directo con Masi y lo vuelvo a repetir. De verdad, lo escuchaste y aquí primero. Este juego va a salir más pronto que tarde. Este año va a haber un teaser. El año que viene nos van a hinchar a trailer y en 2025 sale el puto GTA VI. A principios de año, ¿eh? Año fiscal 2025. Es decir, antes de marzo de 2025 este juego sale. No me pongáis Copium, de verdad. Me lo tendréis que decir después cuando salga. Hacedme caso. Nunca se ha hablado tanto de este juego. Ni siquiera el CEO de Take Two, que es este tío, el Strauss Zelnik, que es el puto dueño de Rockstar y de todo lo que tiene Take Two, ¿vale? Nunca han hablado de nada de esto y están hablando ahora. Y ha dicho lo siguiente. Cuando le preguntan por el GTA, os voy a poner, esto está en inglés, no pónmelo en español. Tradúcemelo al español para que lo veáis aquí claramente. Esto lo dijo el otro día en un programa de... ¿Dónde está el español aquí? Señores, ¿sois gilipollas o no veo el español? Ah, que ya está puesto. Seré subnormal. Aquí. ¿De qué os reís? No me gusta, esto está muy mal traducido. Bueno, da igual, lo traduzco yo. Aquí están hablando de lo que pasó en pandemia, por qué las cifras de ganancias de videojuegos en pandemia eran mayores, porque la gente estaba en casa y ahora que la gente pues ya sale y hace vida normal, porque no son tantas, bla, 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 ¿vale? Y aquí llega este tío, este periodista que es amigo mío prácticamente ya, y le dice con toda su puta polla que qué pasa con el GTA nuevo. Mirad, ¿eh? Dice esto, lo agradecerán muchos inversores, ¿cuándo sale el siguiente GTA? Vale. Dice, nosotros normalmente dejamos los anuncios de los nuevos juegos a nuestras marcas, a nuestros desarrolladores, y ya hemos dicho que para el año fiscal 2025 esperamos un gran aumento de los ingresos, unos 8 billones de dólares. 8 billones de dólares y un millón en cash flow. Eso es GTA 6. Ya está. Es que no tiene más misterio, y esto nunca se ha dicho, jamás. En estos últimos 10 años nunca ha salido este tío a decir, en este año fiscal vamos a ganar 25 millones de dólares. Esto es el puto GTA 6. Está diciendo que va a haber un lanzamiento tan importante en ese año fiscal que van a ganar el triple de dinero de lo que suelen ganar, y esta gente ya gana dinero, esta gente caga dinero. Este tío se tropieza y se le caen 20 euros del bolsillo. 20, no, 50. Pero esto es el GTA 6. Hacedme caso, GTA 5.2. Hacedme caso. Es el GTA 6. De verdad. Y el tío este le dice, cuando hablamos de GTA siempre se habla de que este nuevo GTA va a tener unos costes de producción mucho mayores que el anterior. ¿Cómo se traduce esto en términos de rentabilidad? Cuando tú sacas el juego, ¿cómo ganáis dinero? Que la pregunta es una gilipolle porque esta gente va a recuperar el dinero. No van a recuperar el dinero. Esta gente va a generar beneficio en la primera media hora, los hijos de puta, ¿vale? Se van a gastar, yo qué sé, 600, 700 millones de dólares en hacer GTA 6. Cuando salga, a la hora de salir, ya han generado beneficio los cabrones. El tío se ríe en su cara porque le dice, a ver, creo que GTA es una de las franquicias de entretenimiento más rentables de la historia. De entretenimiento, no de videojuegos. Entretenimiento en general. Se ríe en su cara. ¿Qué genera más dinero? Yo creo que Pokémon, ¿verdad? ¿No? Yo creo que sí. Como franquicia de entretenimiento, creo que Pokémon se folla a GTA por los cuatro costados, ¿no? ¿Cuánto genera Pokémon de dinero como franquicia de entretenimiento también? Ya no solo en videojuegos, sino en merchandising, en... Bueno, esta gente... ¿Pokémon no genera más dinero en peluche que en videojuegos? No sé qué polla. Vi el otro día al Baiti diciéndolo. No, bueno, el fútbol también, sí, vale. Pero me refiero a este tipo de marcas, ¿no? Es verdad que el entretenimiento también entra al fútbol, ¿no? Al final es deporte, que es entretenimiento, pero me refiero a este tipo de cosas, ¿sabes? Genera más en merchandising que en videojuegos. A ver, hay más en merchandising que en videojuegos. No, sacan más, con más asiduidad. Y es verdad que la gente compra un montón. Pero, pero señores, de verdad, confiad en mí. Mira, yo por qué digo esto, ¿vale? Esto, no estoy mostrando estas cosas por la puta cara. Esto lo dijo el CEO de Take Two el otro día. Lo reiteró, porque esto ya se ha hablado y ya os lo he contado aquí varias veces, ¿vale? Ayer se cumplieron 10 años de este tráiler. A few weeks ago, I was happily sulking by my swimming pool. Who do you want? I just came by to see if there's something I can help you with. I'm retired. My psychotic best friend shows up out of nowhere. Nobody tells me what I want. To torture me over mistakes I made over a decade ago. You're back in the game? I guess. Yes! Woo! Welcome back, man. We're all professionals. We all know the score. This is legit business. 401Ks, tax returns and all. We're gonna move quick and we're gonna keep cool. My job, my score, get your own. You are alone, you pathetic psychopath. Close the group hugs out of the question. Grand Theft Auto 5, coming September 17th, rated M for Mature. Hace 10 años de este tráiler. Sé que este tráiler no es el primero. El primero es el de Why Did I Move Here, ¿sabes? Y toda esta mierda, ¿vale? Ayer se cumplieron 10 años de el tráiler, ¿vale? En 15... No, en 18 días se cumplen 10 años del lanzamiento. Esta gente va a hacer algo por los 10 años. 100%. Pero 100%, ¿vale? O sea, por decencia tienen que hacer algo. Y yo creo que, teniendo en cuenta cómo se desarrolla todo a nivel cronológico, cómo están diciendo que esto va a salir en 2025, 100% sale antes de marzo de 2025 este juego, tiene mucho sentido que cuando se cumplan 10 años del 5, esta gente le tenga un mínimo de cariño a su comunidad, cariño que no están demostrando, y digan algo. Un teaser, algo, ¿vale? Para que veáis un resumen de esto. No, 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 no. Ha escrito goodbye. Este tío no sabe escribir, ¿verdad? Goodbye. Pero sí, esto no lo escribía yo ni con 4 años, pero hijo de puta, ¿quién ha escrito esto? Dios mío. Bueno, este tío es un flipado. Dice, definitivamente veremos algo de GTA VI este año. A ver, yo digo que es un flipado, pero opino lo mismo. Opino lo mismo. Opino lo mismo. La vida de GTA V ha sido desde 2013 a 2022, 23 realmente, pero eso ha sido su pick. Hablaron también el 4 de febrero de este año, diciendo que ellos van a hacer algo que tiene que ser completamente novedoso y que buscan la perfección constantemente. GTA V ha vendido ya casi 190 millones de copias, ha ganado 160 premios de los Game of the Year Awards, tienen, no sé si lo sabéis, yo no tenía ni puta idea, el récord histórico del tráiler de un videojuego más visto, lo tiene GTA V también, tiene 90 millones de visitas, el primer tráiler en YouTube, ya como que está todo, tienes ahí todo el palmarés. A tomar por culo ya esta mierda, a tomar por culo. Ya está, avanza, hermano, adelántate, tira a otra cosa, me la pela, ¿vale? Pero yo, como debido a lo que ha dicho este tío y por lo que digo que, ya te digo, a nivel de tiempos, a mí me cuadra que este año enseñen algo para el año que viene ya empezarte a meter tráiler y en 2025 te lo sacan, sigue habiendo problemas, ¿vale? En Rockstar. Y esto es otro problema gordo, no para de irse gente, esto es una puta locura. Básicamente, uno de los co-escritores del Red Dead Redemption 1, 2, GTA V y GTA IV se ha pirado, también de Rockstar. Después de 16 años en la compañía, el Michael Unsworth, que fue el tío que fue a recoger el premio de mejor narrativa en la gala de los Gotis por el Red Dead 2, porque este tío escribió también Red Dead 2, también se ha pirado, ¿vale? No sé quién más, es que no sé quién queda ya, o sea, pero es que esto es de verdad. Yo soy del equipo de gente que piensa que GTA VI va a ser el último gran juego de esta gente, espero que no, porque talento siempre hay y gente buena siempre hay, quiero decir, no porque se vaya la gente que estaba originalmente implica necesariamente que lo siguiente vaya a ser peor, hay gente muy buena por ahí, pero otro tío que se ha pirado, ¿vale? Otro que se ha pirado. Y este tío también era muy importante, porque era una de las mentes pensantes, básicamente, a nivel de la narrativa y a nivel de las historias, bueno, de narrativa no, de historia, ¿no? De los juegos, ¿vale? Y aquí ya hay, están haciendo ya la peña hasta resúmenes de cuánta gente que había antes se ha pirado. El director de diseño, el director de estudio, director de audio, diseñador senior de audio, líder programador de cámaras, este director musical, un director de animación, este otro director de animación, Adam Fowler, que era el director técnico, Laszlo, escritor, director y productor, Leslie Benzies, productor, diseñador y programador, Dan Hauser, que fue básicamente el que lo cofundó con el hermano, y ahora también se une a esta lista de gente que se ha pirado, el Michael Unsworth, que era, pues, escritor, ¿vale? Y eso es, eh, esa es la situación con este juego. Hay varias opciones, ¿vale? Puede ser que la gente que se ha pirado ya haya dejado su trabajo hecho, ¿no? En plan, yo me creo que el Dan Hauser, que se fue en 2020, cuando se piró, ya dejó lo que iba a ser el GTA VI escrito, y, pues, simplemente en manos de la gente que se encarga de desarrollarlo, en plan, venga, terminadlo ustedes. Pero, o puede que no, también, porque también se rumorea que el desarrollo de GTA VI se reinició cuando este tío se fue, que lo tuvieron que repensar entero, que eso ya significa que a lo mejor es un mierdonazo, ¿no? Pero yo creo que esta gente que se ha pirado ya ha dejado su trabajo hecho, pero claro, lo que quiero decir es, veremos, fuera coña, es que esta pregunta parece una tontería, ¿creéis que veremos alguna vez GTA VII? O sea, ¿creéis que esta saga va a continuar? Porque si GTA V ha sido exprimido online durante 10 años, GTA VI va a ser una puta locura, ¿eh? O sea, va a salir GTA VI y probablemente no veamos GTA VII nunca, ¿eh? O si lo ves, lo ves cuando tengamos, yo qué sé, 45, 50 palos, ¿eh? Es que lo veo complicado. Primero follo antes, totalmente. Hay más probabilidad de que tú folles de aquí a 20 años a que esta gente haga más GTA después del VI. Hay más probabilidad de que tú folles. Y ya está. Esto es lo que ha pasado, ¿vale? También te digo una cosa, que, por ejemplo, hay gente que se ha pirado por cosas personales. Laszlo, que este tío, no sé si os acordáis, este tío sale en el juego. Sale en la misión, no me acuerdo, en el 5. Sale, bueno, sale en todos los GTA en la radio, porque este tío es el que escribía las radios de los GTA. Este es el que escribía los anuncios, lo que decían los locutores de radio, el que ideaba las radios y todo el rollo. Y también sale en una misión del 5 que, como era, tío, que pilla a la hija de Michael y la mete en un programa, en el Fame or Shame este, en fin. Este tío se fue porque, por un motivo personal, le entró cáncer a la hermana y le entró cáncer al padre también. Y eso, como que, obviamente, le cambió la vida por completo. Cambiaron sus prioridades, se tuvo que dedicar a cuidar a su hermana, cuidar a su padre y se fue de la compañía. Pero esto no es la típica salida por la puerta de atrás de un tío que está hasta la polla de la compañía. Esto es porque tu vida ha pegado un vuelco por una desgracia y, obviamente, tus prioridades ya no son tu trabajo, sino tu familia. Entonces, depende del caso también y depende de tal. Este tío acabó denunciando y demandando a Rockstar por 20 millones de dólares, alguna locura así. Y este tío es, básicamente, el padre de GTA. ¿Vale? Junto al Dan Houser y tal, este tío es el que creó GTA. Básicamente. GTA, en gran parte, existe gracias a este tío. Y tampoco está... Entonces, pues eso. Ya veremos lo que pasa con este juego. A mí me da susto. La verdad. Marta me ha contestado. Al clip este de Canegro, tío. Se ha reído pechada y me ha puesto... Menudo picha brava. ¿Pero ese clip no lo había visto ella? Yo creía que sí, ¿no? Que ya lo habría visto. Y hasta aquí mi noticiero de los videojuegos. ¿Os ha gustado la investigación? ¿O no os ha gustado? ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Dos horas y media. ¿Pero cuánto tiempo llevo hablando solo de esto? Una hora y media por ahí, ¿no? ¿Os ha gustado? Como siempre, impecable. Muchas gracias. A ver, tened en cuenta... El que ha puesto eso, obviamente, sé que lo has puesto de coña, que me lo huevo. Pero tened en cuenta que esto ha sido también acumulado de muchos días porque como yo he estado fuera y tal, pero mientras estaba fuera estaba ahí bicheando a ver qué pasaba, ¿sabes? Para leerlo aquí y para enterarme yo también. Así que... Pues eso. Y por último, una noticia buena que sabéis que a mí estuvieron a punto de banearme por el cine de verano porque se le veían el culo y los huevos cuando era chico el Andrés. Solucionado y todo el rollo. Twitch me ha dicho que me devuelven la... Que puedo seguir haciendo los directos de subs, los puedo hacer. ¿Os acordáis que no podía? En plan, me salía que no podía porque había recibido no sé qué mierda. Digo, bueno, pues nada. Pues hablé y me dijeron no, no, se puede, se puede. Así que eso. Habrá, seguirá viendo el directo de su mensual como siempre que lo haremos alguno de estos días de principios de agosto seguramente y ya está y todo sigue su curso. Que ayer justo sacaron la 1.22. En la 1.22, atentos por favor, han metido una bandolera una camiseta nueva melocotones y un bolígrafo azul que estaba en los archivos del juego y lo han sacado para poder meterlo ahora. Puta locura de update. Puta locura. Hoy puede ser legendario, eh. Hoy puede ser increíble, tío. Pero... Pero una barbaridad, tío. Increíble. Sé que estáis flipando y que es básicamente de Izeta 2 prácticamente, pero todo eso lo han metido, tío. ¿Es en serio? Sí, sí, de verdad, de verdad. Es en serio. Está aquí el Lomauri para confirmarlo. No ha dicho nada el Lomauri, pero... Hacedme caso, eh. Han metido cosas, la verdad. O sea, fuera de toda coña han metido tontería, la verdad. Porque yo, las cosas que han metido en el de Izeta en esta actualización, si quieres te lo digo. Mira. Aquí está. Aquí está. Tráiler de la 1.22. ¿Esto por qué está tan fuerte, cojones? ¿Y yo qué? ¿Me está troleando? ¿Hola? ¿Estáis viendo esto? Señores, ¿estáis viendo que no puedo bajar el puto volumen? ¿Qué está pasando? ¿Hola? O sea, pongo el ratón que no me deja, eh. Ah. Por la cara. Estas son las bolsas nuevas y yo, pero, ¿por qué lo muestran tan épico cuando son mochila, cabrón? ¿El mapa es nuevo? ¿El mapa es nuevo? A ver, entiendo que habrán hecho más cosas. Es que no es broma, esto parece una puta parodia, pero de verdad. Update 1.22. Bolsa, mariconera, bolsa, las bolsas impermeables le puede poner un acuerdi y una mochila, más bolsas y más mochila. ¿Sabes? A ver, entiendo que habrá más cosas, habrá arreglos de bugs y mierdas así que habrán tocado, cosas de estadísticas, de daños, de cosas del combate a melee, habrán metido más cosas que solo esto. Digo yo, vaya. O esta actualización era solo para meter mochila. Es que, coño, no me jodas, ¿no? Es que entonces, espérate, o no pongas Update 1.22, ¿sabes? Pon Hotfix y le meto una mochila ahí para que la gente tampoco se motive. Porque yo me motivo cuando veo parche nuevo y luego veo dos mochilas digo, me cago en tu puta madre. Es que hacen como con el puto Minecraft a veces, tío. Con Minecraft no está metiendo más cosas, pero aún así, coño, pues, esto es un palete a 6, 100 por 10. Han reworkado los melees y la vida de los zombies. Vale, nos vamos a probar.